Ya inicio ¿Qué rollo, raza? Una noche de verano Y las manos en el... Blu-ey, ¿cómo estás, Blu-ey? ¿Ya cómo viste? ¿Qué anda haciendo? Deja, abro tu strum No, como tú Nunca abres el mío ¿Lo tenía abierto? ¿El tuyo lo tenía abierto? Sospechoso, sospechoso Lo tenía abierto Vamos a ver, raza, bienvenido a un nuevo directo ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ay, me autoescucho Ey, ¿qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rey Sí, pues obvio, Blu ¿Ya comiste, Blu? No me ignores No me ignores o lloro ¿Cómo están? Voy a invitar a Jenny Bueno, pues déjame uno Ando viendo pollos dormir en stream ¿Cómo? ¿En dónde, mentirosa? Los pollitos Estoy jugando con Jenny García Con los Jenny García Mi corazón Es delicado Tiene que estar Que sí Ah, sí, comiste ¿Qué comiste? Jenny García, gracias por el like Muchas gracias Si quieres, quiero No sé por qué de repente escuché Se escucha bien mi stream Y todo el rollo, raza Les prometí que iba a ser directo a la noche Y aquí estoy Y acá andamos, viejón Andamos con Con la madrina de Jenny Si no, madrina Si no, madrina ¿Qué? ¿Cómo que qué? No, es que no te escuché Ah, que aquí andamos Con la madrina Jenny Aquí andamos Porque aquí es donde Nos puso la vida Pechuga empanizada Enfrente de mi pollo Ah, no puede ser Eso es el canibalismo Ay, qué asco Es un perna Sí, cierto, azul ¿Cómo te atreves? Medícate Medícate tantito Logan, gracias por el like ¿Cómo estás, Logan? What the fuck? Buenas noches Con los baddies Hola, alita de pollo Preciosa, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Alita de pollo? ¿La cena? Logan, gracias por compartir, Rey Uy, es que neta Mi mamá se pasa Sí se pasó De lanza Luego enfrente del pollo Pobrecito Podría haber sido su mamá Y tú comiéndosela ¿A qué sí, John? Ay, Dios Oye mucho la espaldita Olernos a viento Y viene también Aquí jugando de ché Aquí cargando A la rata de Badé Ay, ya quisieras Cuando llegué a la casa Con el pollito Al poco rato Hizo de cenar huevito Luego desayunamos huevito Alepsa no se baña Confirmadísimo Confirmadísimo Fíjate que una vez yo fui con él a Guadalajara Y en toda la semana No se baña Creo que se bañó el último día Esa es tan preciosa Yo creo que mis papás cogieron con mucho amor Bueno, eso dice mi mamá ¿What the fuck? ¿Tu mamá te dijo eso? No, me dijo Te hicimos con amor ¿Qué significa esto? ¿Y qué onda así? A su máquina ¿Por qué? Miren 242 días Guadala Madre ¿Cómo estás así? El tren Tenía que pasar el tren en mi stream de WoW Guadala la pata de Badé Guadala lo pedí Guadala Y en la comida Pollo estofado Tú ya no haces stream, Alí Ya no ha llegado tu notificación Diego, veníte Ya veníte Ya te voy Adiós Bye Te quedo mucho precisa Ay, yo también Gracias por la Diego Ni leíste el libro que te dije, ¿verdad? Ya te pasé Hola, hola, Diego Chuchu Se escuchó el tren Yo te quiero, te amo Te juro que Te quiero, que te amo Que aves a mi vida ¿Qué más me hace falta? Que se lo vivo para amarte Bendito el día ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien y todo, Diego? ¿Qué tal estás? Para cambiarme el mundo Para hacerte más feliz No, por el momento Andamos bajo Bajoneada Oh, eso te pasa por no hallarte Pues lo dirá Por experiencia El baño ¿No la defiendas? ¿Cómo? Con la boca Jeje Jeje ¿Qué? No, pues ¿Quién es esa vieja? Es Jenny A ti también me ha pasado ¿Por qué no? ¿Por qué no has sido con Jen? Tú, Carlitos Es Carlitos Te entiendo A mí también a veces Me pasa Pero ya sabes que Al rato se escucha el circo Gracias por el like, Carlitos ¡Carlitos! Anda, cazadora ¿Por qué no has sido el stream de Jen? Checheto ¿Por qué no has...? ¡Ay, Dios mío! ¿Me rozó? ¿Quién es esa vieja? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Y me atoro y... Corre ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Diego? ¿Y tú? Sí Sí, pero sí está, gracias De nada Para eso estamos Para eso estamos Las amigas Para eso estamos las mujeres Hashtag feminista Hashtag abajo de los hombres Jen parece que no Pero sí es feminista, ¿eh? Yo sí soy ¿Quién dijo que no? Dije parece Yo sí soy Jenny es feminista ¿Qué tal, Edson? Deja de que hable Jenny No, pues ve a su streaming ¿Está bien, mija? Ay, no Ay, vino otra vez Ve a su stream Ella está en stream Allá puedes verla Deja, voy con Jenny Bye Los que quieran ir a escuchar a Jenny Vayan a su stream Ahí está en directo Los que me quieran escuchar a mí Que son los más hermosos De todo el pinche mundo Pues véanme a mí Y escúchenme a mí Obviamente Dejámosle este el pinche Alep San Sí Dile que no se le baña Y que le apesten las patas Hola, mi amor Hola, José ¿Cómo estás, chiquito? No quiero No quieres porque me amas a mí, Azul Ay, es en serio No me puede tocar Un compañero que no me pegue Mientras me cura Qué bueno es que no se vino por mí Aquí es la sala ridícula Nomás que Nomás que me dejó Con mis enchiladas Dice Ay, que dejaste de ser tirados Con sus enchiladas A José Está conmigo otra vez O sea, le dijiste fe a Jenny No No, porque ella vino a mi stream Nada más por eso es hermosa Ayúdenme Corre, Jen, tú puedes You can do it Necesito una perra Ventana No, me atoré Uy Qué suerte Eso fue pura suerte Aléchanos su baño Voy a atoré Ali, ¿cómo estás? Estábamos hablando bien de ti Gracias por el like Jesús, gracias por el like Dios mío, creo que nunca me había dejado un killer ¿Qué trae her? Se me la vio Se me la vio Ali, gracias por el like ¿De qué hablas? Medícate Medícate loca Ay, sigue conmigo Me excita la voz de Lepsen Yo lo sé, papi, yo lo sé ¿Cómo estás? Ali ¿Cómo estás, Ali? ¿Cómo estás, José? It's me ¿O cómo? It's me, Jenny Sigue conmigo aún ¿Y los motores? Y la voz también ¿Y los billetes? ¿Y los billetes? ¿Y los billetes? Ay, Dios, no Ya me va el camisón Le hubieras tirado el pallet La perra No Gracias por tu consejo Ahora estoy más muerta Ya llegó el viejo Yo Hola, Carlitos Carlitos, yo te quiero un muchisimo Se me tiene que ladear justo, neta ¿Cómo has estado, Carlitos? ¿Por qué me tiene que estar abandonada? Cónganle que rico le he hecho ensucio ¿Verdad que sí? Nada más los mortales Los inmortales me me hablaron Sí, mi familia habla mal de mí ¿Qué puedo esperar de las demás personas? Tu familia habla mal de ti ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo, Ali? Muy bien Eso es imposible Empecé el año muy bien Te dicen de ti, Ali ¿Y tú qué hiciste en año nuevo? Ahí ya te lo pasaron, papi Vete al stream de lleno Pero oíte, pero oíte, boludo Pero oíte, boludo Pero oíte, boludito Silencio al viejo ese Hola, mi hija Hola, Cachi ¿Cómo estás, papá? Oh, shit Sí, lo normal ¿Pero cómo que tu familia habla mal de ti? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué dice? ¿Qué cosa dice mal de ti? Acabo de hacer la lupea de mi vida Nunca había durado tanto conmigo Se va ¡Adiós! ¡Vamos! Yo voy por él Alguien puso lo tótem Y me voy a curar Yo Dios te bendiga Que casi, casi te comías a un sobrino What the fuck, man Eso es de tu familia de ti ¿Qué pedo? Mancha, es que feo Es un logro buena No sé si es porque estaba Bien manca la cazadora Qué feo que hablen Estas dos cosas de ti Pero dime quién, Ali Dime quién Dime quién, princesa Dime quién habla Hablando mal de ti Ahorita Está conmigo en el chat En el chat En el chat Me refiero a ti Ah, ok, ok, ok Ah, bueno, eso siempre Eso siempre pasa, Ali Creo que en todas las familias Siempre pasa eso De que lo hago a tus tíos O tus primos Incluso hablan mal de ti Si pasa Yo no estoy Para decirle favores A nadie Yo no te estoy pidiendo Ese favor Eres libre de irte Adiós Y pues ahora Yo no le hablo a mis tíos Yo Normalmente tampoco Bueno, normalmente Nunca en realidad Y ya como hice Ali ¿Qué andas haciendo Ahorita Que hay vacaciones Me curas Me curas Me curas Me curas Vengo correteando La vieja, eh No venía Me hubieras curado Gracias por el like Ahora veo quién Ahora sí viene Ay, sí me dio Pau Gracias por el like ¿Cómo estás, Pau? Bienvenido ¿Qué andas haciendo, Pau? Ya está conmigo Ya está conmigo Ya está conmigo Ya está conmigo Aló, ¿viene ustedes? Me alegro mucho, Pau Yo también estoy muy bien Gracias por preguntar ¿Ya comiste, Pau? ¿Qué andas haciendo? Hola, Edna Edna Moda ¿Cómo estás? Bienvenida No me acuerdo Aquí a Cristina Ahí no me veo Edna Moda Edna Moda ¿Cómo estás, Edna? Yikes Ay, hace mucho ruido Cuando se está curando ¿Quién equi... Voy llegando a la casa del trabajo Voy a hacer algunos amigos Oh, qué chido ¿A dónde fueron, Pau? Ay, bueno, ya no me falta notar Primero por el trabajo Y ahora por el cambio de casa ¿A dónde fueron? Ya estoy ya Ay, sí es cierto Te estabas cambiando de casa Te dejó... Ya terminaste de hacer todo Ay, Dios, perdón Lo siento, lo siento Ok, Eli Gracias por pasarte Cuídate mucho Dios sabe qué Ay Lo siento Fuimos por unos ricos taquitos Uh, ¿de qué te pediste, Pau? Ok, ¿qué tacos te gustan a ti? A mí me encantan Luz de tripa Voy por Jenner Mi mamaluz de tripa Yo creo que también Me voy a cambiar de casa Pero al lugar ¿Dónde me voy a ir? No tiene... En el cuarto No tiene clima Bueno, yo tampoco Ya no tengo clima O aire acondicionado ¿Dónde ir? Enojada contigo Yo veo dos ocasiones Que quiero entrar a tus streams Y justo cuando entro Terminas directo Ay, no Yo no he visto que comentes Justo En serio Lo siento, Edna ¿Me perdonas? Ay, por ahí no puedo pasar Ya decía yo ¿Por qué no viene la Edna? Pues porque yo termino stream ¿Me perdonas? Y mi traje, Edna Ahorita que me acuerdo Tacos con sal Tacos de tripa Pues a mí me gusta mucho la sal O sea, si tú me das un taco salado Yo sí me lo como Ya casi Yo creo que esta semana ya acabo Es un show, ¿no? Me imagino Sí, es un show Yo no me he cambiado Porque Allá no hay aire acondicionado Eso nomás falta Que me tiene mi cuarto Pastor, lengua y tripa Ah, qué rico Uh, también me encantan los de lengua Bueno, lo vamos a terminar Acabo de su primero Con la granada lo salvé Sí, se fue otra vez Creo que por allá Fuck Los tacos o los besos Los dos Los dos como me maman Me encantan los de lengua Francés Y acabas de llegar justo, Pau ¿Ya vas a jugar, Pau? Los de cabeza Ahora Otra vez la tumbó Está viendo que la acabo de salvar No puede ser Debido correr Tiene el hacha arriba ¿Están abriendo la puerta? Yo estoy abriendo la puerta Una puerta ya está al 99 Ay, por aquí no puedo pasar Sí, voy llegando Quisiera jugar Pero me quiero bañar Entiendo Entiendo, Pau Tú dijiste que eras aquí Deje de leer, ¿no, Pau? No mal recuerdo Ay, no Ya me pegó a mí Bueno, no, hombre Ya no vuelvo a ir por nadie Ay, me atoré Miguel Ya no me vuelvo a regresar por nadie De aquí les he hecho porras Va Ya está, Pau ¿Y cómo te fue el trabajo? ¿Todo bien? Ay, me fui Ay, GG Nosotros también ya nos vamos ahorita Ay, me fui Ay, Miguel Ay, Miguel Miguel Chichis Chichis Sí, de aquí mero Del mero mero Guadalajara a Jalisco Rosa, si vieron lo que pasó hoy En Sinaloa Estuvo potente No, ten hijo de las sombras Chichis Al fin terminé un desafío De purificar dos tótems Ya era hora Ay, mi espaldita Doylele palta Doylele palta Por cierto, si quieren seguir a Jalisco Ahí está como It's me Jenny En la plataforma morada César ¿Cómo estás, César? Bienvenido, Rey ¿Cómo te encuentras el día de hoy? El día de hoy Te vas a divertir Ay, no Porque estoy cantando ese mongrero ¿Cómo estás, César? ¿Cómo que no, mijo? ¡Gigis! ¡Carleto! ¡Gigis! Sí, César, gracias por leer ¿Me viste? ¿Me vistes? ¿Me vistes? ¿Me vistes? ¿Me vistes? ¿Cómo salí? Salí por la puerta grande El día de hoy Dice César Te vas a divertir Dice César ¿Qué? Yo no me fui por el cantarillo ¿Me tiras a? Te dice a ti A mí no me dice A mí nadie Me dice esa canción ¿Dijo? Dijo César A ti A mí nadie me dice esa canción ¿Sabes por qué? Te voy a abandonar a tu equipo ¿Sabes por qué, Jen? Iba a ir Yo iba a ir O el que te ha tirado Es porque Oh No, ya sé que no me dijo Pero Iba a ir Pero me vio la cazadora Y dije No, ya me va a encherizar Esta perra Hace el lero pitch Este lero Este lero es bisexual Paddy Berto Paddy Berto Cállate Paddy Berto Dice Carly Ya no tengo Ya no tengo los comandos Eso Perdón Es que ni los usaban No, hombre Ya da mil años Lo usaban Era raro La vez que lo usaban Mi perdón César De hecho ya no sé Ni cuál era Era la página Que usaba Para esos comandos Ví que llegaban Y luego Luego ponían Su comando No, cheto No sé Quieres poner A sus comandos ¿No? Sí, pero para el Discord Y para el Whatsapp Para el Whatsapp No, el Ay, ojete Y todo lo que ponía Etc Etc Yo digo Etc 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 Tite No te tite No te tite César Gatito Yo No mames Yo Yo comí Carnita asada Carne pedorra Carnita asada Pedorra Como le dice Jen Grosera Jen Con la comida De Guadalajara ¿Qué te pasa? Bueno, en realidad Es de todo el sur ¿Y dónde la haces? ¿Dónde la haces? Pues En En el ¿Cómo se llama? En el sartén En el sartén O también Así como en parrilla Igual Como en Monterrey En el asador Sí ¿La haces? ¿Tienes asador? Afuera No O sea, no Yo la hice en el sartén Yo la hice en el comal Que no En el sartén Que en el sartén Que en el sartén Ahí siempre come carne asada Y dice que es pobre Mira Ojalá Yo pudiera comer carne Todos los días Yo pongo frijol Ay, sí Todos los días come tostadas De la Siberia Ay, son bien baratas Las tostadas de la Siberia Pueden como 30 pesos Máximo 50 60 por ahí Ah, sí Pero píderlas en rápido Cientos y tantos Va y todos los días carne Se levanta Desayuna carne con leche En la tarde Carne con leche Carne con arroz Y en la noche Carne Con qué Carne con huevo Carne con huevo ¿Qué ciudad anda como el huarzon? Sinaloa Los Mochi Sinaloa ¿Qué ciudad Sinaloa? Ah, perdón Sí, Culiacán Culiacán Sinaloa Fierro Fierro, mijón Culiche Que lo atraparon el viejo Que lo atraparon Hicieron un despapaya Como dice Jenny Según él dice Que él es muy humilde Pues yo soy humilde Mi techo es de De Sospichos De lámina Mi techo es de lámina Quiero suave Manda fotos No, hombre Jenny Es que Es que tienen que creer eso Para que me donen más Entiende Carne con leche Busco squad Busco squad Gracias por el like Ahora veo quien Enrique Gracias por el like ¿Cómo estás Enrique? Remonté la partida de Cot Güey, ¿cuánto juegas Cot? Tú, ¿cuánto juegas Cot? Cot, perdón ¿Cuánto juegas Cot? Ah, yo UGET ¿Cuánto le juegas? Yo en directo Sinaloa es parte De la colaboración De Modern Warfare 2 Ahí viene y yo me voy Ay, Dios mío Y me lo topo ¿Quién es? Piramid Head Ok No, la habló Ya se durmió Me voy a una pinche ventana Te urge a un ansioso De veras Me voy, me voy, me voy ¿A quién le llevo el killer? ¡Ay! ¡Miguel! Hola, Jen Adiós, Jen Yo por eso llevo vínculo Para ver a quién le llevo el killer Ya no le crean, banda Como cuando diga Que es pobre Y que le dolen Todos los días Come carne asada Está loca la Jen Está loca Hasta creen que todos los días Como carne asada No manches Tú lo dijiste Tú lo dijiste Y ya Ya descubrí No es mentira What the fuck Sí me dio Dice Blue No No quiere ser el team De César En el Del Call of Duty Uy, sí Como tú Me lo llevaste a mí No, no, no Tú ibas corriendo No Tú me lo llevaste Te vi Ibas con toda la intención No No, yo sí Lo llevé a un rando Y tú vienes corriendo No te hagas No, no es cierto ¿De qué? Del Call of Duty Azul No va a jugar Kike Vas a jugar Kike Vete a jugar Tú dijiste que vas a jugar Kike Y se estren por ti ¿Van por ti? No Ah, no, sí Ahí viene alguien Bueno, no creo que es tú Ah, no No sé Halo, dice Que del Warzone en Sinaloa Dice César Ahí vienen Ya me agarraron Ya vi Yo tengo mis Órale Qué padre Ahí viene por mí otra vez El ojete ¿Qué le pasa? ¿Mete un L.O.? ¿Todo por la culpa de Jenny? Ay, sí Ya no sirve de ese Me llevó al sótano Kira ¿Cómo estás, Kira? ¿Kira? ¿Sabes por qué, Jenny? ¿Qué? 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 ¿Sabes por qué, Jenny? Ay, creo que sí terminamos el motor Por... Ay Es porque Hoy La vamos a pasar muy bien Porque Hoy Es convertido en una Jenny fiel Kira, te invito a mi piñata Ay, ojete Ni a mí me invito Y me invito a Kira Eso no se vale Llevan por ti, ¿no? Sí Sí Ay, hola Hola, Jen Romero Hola ¿Cómo estás, guapa? ¿Todo bien? ¿Qué dice el novio? ¿Cuántas llevan ganadas? Holy shit Ay, no sé No llevo la cuenta Pero... Como unas diez, ¿no? Yo creo que sí he ganado mucho Creo que la pasada la perdí Sí me invitaste, Zul Yo creo que he perdido como tres Todo este tiempo Ah, me perdí Pero no me llegó la invitación ¿Cómo vas, bebé? Con su LOL No me llegó la invitación, Blue ¿Dónde está mi invitación al messenger? Ganando como dice Ah, huevo ¡Viene por mí otra vez! ¿Qué le pasa? Sí, he tenido buena suerte No, yo le loopé a una cazadora Perdí una y gané Y gané otra Ay, qué padre Deberías enseñarme a jugar LOL Bien, espero que estés reparando Porque me está tuneleando otra vez Bien, espero que estés reparando Por favor, dime que estés reparando Porque estoy... Mira, ese motor ¿Quién crees que lo hizo? ¿Dónde estás para cubrirte un golpe? Muerto No, hoy te va a hacer memento Sí Chale, banda ¿Qué killer tan más cochino me tuneleó? Pero mira, ya terminamos los motores Ah, mira Acaso quieres conocer el infierno Qué bien Minche ojete Nomás me tuneleó a mí Nadie tiene cuelgas más que yo Nadie me quiso cubrir un golpe Ay, se me vio, se me vio Dios mío Por culpa de Blue ¿Dónde está la otra? Aún lo está haciendo en Abyss Pain Ay, no la veo Abyss Pain ¿Cuál es esa? No Abyss Pain ¿Qué es Abyss Pain? Bueno, en Pain, ¿no? Ay, no, me vengo a meter al sótano Entiendo, Blue Pues pásalo Lo que sí fue Que le loopé a una cazadora Como nunca lo había hecho Por ejemplo, la otra vez me metí a jugar Bueno, no A ver A mi manita ¿Qué es eso Abyss? ¿Qué es eso? Me dijo que no era así como en sí La partida Que tú me dices que duró como 40 minutos Era otra como de unos 20 más o menos Que era más cortita Solo que no recuerdo cómo se llamaba Como que esa modalidad de juego La modalidad de juego ¿Yo qué dije? Nada Pues eso ¿Eso justo? Me están abriendo la otra puerta No Ay, Dios mío Que va a robaros Como nadie me cubrió un golpe Yo iba a ir No, chéretra Ahora Creo que era así, ¿no? Ya, por Dios Dale, te back ¿Tenía noid o qué? No sé Ah, no ¿Por qué la tiró de un golpe? No sé Qué raro A lo mejor A lo mejor ha de tener Este... ¿Cómo se llama? Rencor Rencor Yo creo que sí A ver, observar Ah, no Porque no le hizo momento Con rencor se puede hacer momento, ¿no? Ah, qué imbéciles Solo me fui yo Y la otra vez me di esa 30 Sí, debe ser esa Eso les pasa por no... Eso les pasa por no cerrar el agua de bloque Oh, se sapó Uy, se fue Sí, se fue Vete, vete, vete Aquí imbécil Ya fue Sí se va Sí se va Ay, no El otro no puede sonar en suerte Ándele, ándele Eso les pasa por no cubrirme un golpe ¿Le digo y jugamos o quién? Sí, no, Diego Pero ahorita no Mira, sí tenía rencor, te dije Ah, pues con razón Simón Todavía se queda ahí Eso es todo, Diego Apoyándome hasta el final Eso es todo Eso es todo ¡Fucking todo! ¿Ya comiste, D-Won? ¿Ya comiste, Blue? Ah, no, Blue ya comió Convertido ¡Ay, no! ¡Cobre mío! Rencor, fiel ¡Cielo, fielo! Eso, canta mis canciones Bueno, las mías no Las de Churi Ven, Kike, yo te invito Yo sí te invito Ven, Kike, yo te invito Vas a aceptar la mía, ¿verdad? Obviamente Ay, me duele mucho la espalda Todo el día he estado aquí Haciendo tarea Lo tarea Mira, aceptó la mía, ¿viste? Esa era la mía Esa era la mía Hombre tía Ya no se te va a salir de la cabeza No Me choca, por eso me choca esa canción Son como las de Wendy Zulka Ay, cerveza, cerveza Quiero tomar cerveza ¿En qué más? Es lo único que dice, ¿no? No sé No sé Dime así Ay, qué sueño ¿Te la has guay? Voy a jugar esta The last one ¿Te la has guay? ¿Te la has guay? The last one Y lo voy a ir a tragar ¿Ya cenaste, Alex? ¿Qué cenaste? Carnita asada Ay, Dios La carnita asada Es en el asador Está bueno Un frijol Cebolla Y una quesadilla Este queso está buenísimo Pero, ¿quién no come Este, espagueti con tortilla? Ay, está terminando esta partidilla Voy a ir Y la tengo que ganar La voy a ganar Así tenga que vender a Buddy ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo? Tengo ese pie que se llama raro Carlota Carlota de limón ¿Qué solicitud aceptaste, Enrica? ¿La de Jenny o la mía? La mía La mía Sé sincero ¿Qué cenarás? No sé No sé Cermesa Estoy sincronizadas Cermesa Vas a no Cermesa Ay, si Si por mí fuera Pediría todos los días Algo de tragar Fueras bien Bien gracia Como Campechanas Papasada Hamburguesa Tacos Hamburguesa Ay, qué rico Quiero tomar hamburguesa Las sincronizadas Cuando sea adulta Voy a cocinar Digo, voy a cenar Pura verga Ahorita no porque estoy chiquita Llevé serpentinas Por si se quieren llevar Una mengambrea Digo Si también quieren poner serpentinas No estaría nada malo No tengo serpentinas ¿Ves cómo eres de envidiezo? Cuando cumplas 23 Ya este año Cumplo 23 años Sí, sigo aquí Solo que me salió un tema Del jale Pero sí juego Va, Enrique 23 Pero dinos, Enrique ¿De quién aceptaste la solicitud De unirte al juego? ¿De Jenny o Mía? Pregunta seria Mía ¿Qué que es Mía, 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 Mía? Soy virgen Y me gustaría dejar de estar Ahí te puse serpentinas ¿Por qué no me regañaras? Milagro Que comparte la serpentina Conmigo todo es un milagro para ti ¿Nunca pones serpentina? ¿A que sí? No es cierto Sí, la he puesto Y yo no digo nada No es cierto Yo no hago presión social No es cierto Yo sí exijo Lo que yo doy Es lo que exijo de vuelta No, ahí no Uy No estás mucho tiempo sentado en tu silla No te duele la espalda Dizzy DeGon Uy Está bien Déjala que se luzca Déjala que baile Ya se siente grande Ya cumplió 15 años Ya ahora es muy feliz Eh, eh, eh ¿Qué canción traes ahora? Uh, no, muchas Sobre todo la es Porque hoy La vamos a pasar muy bien Porque hoy Es que yo Escucho una palabra Me vean jugando a LOL ¿Ya se te acostumbro a la espalda o qué? Antes todavía muy pegada en la tienda Ella sí se lleva Bien con mis amigos Es porque A ver si me pongo un cinto en las piernas Para que no las muevan ¿Qué tipo más ojita? Ay, ojete No, me compré cojines Ay, yo quiero una sillita gamer Ya tengo luces gamer Pronto vas a tener una pantalla gamer Te falta la silla gamer Pronto voy a tener una pantalla gamer No manches Este pinche mapa asqueroso ¿Qué santo le rezaste a Enrique? Ya dinos la verdad Y un respaldo Hace falta Tiene intervención Es el Trixter Yo voy por Enrique Estoy aquí cerquita Ok Se me olvidó Que me daba de la pipi Se me olvidó Está jugando sola Ya se le quitó la televisión Ay Dios Sí me vio ¿Vas a bajarlo? Si no puede ir por Ay, se me vio No, no, no Pues está conmigo No me estás viendo Todos los cuchillas Que tengo en la espalda No, yo no estoy viendo Están ahí en la pantalla Papacito Bueno Me podrías decir Si vas a ir tú Nada más Lo que yo pregunte ¿Has visto el de mi carro? No, no lo he visto Pues eso sí también Para la silla ¿Es así como el que tienen Los camioneros o no? ¿Dónde vas Jen? ¿Por qué no te pones a reparar? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así, loco? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oye, me voy de aquí ¿Por qué te vas? Ven No, a mí no me estoy hablando así ¿Así como? ¿Qué traes? Ojalá O como es ¿Te curo? Vengas a reparar Ay, Dios Ay, ¿por qué tiras los cuchillos Así tan rápido? Ay, muévete, Claude Ay, Dios Bueno No sé por qué tiras los cuchillos Así tan rápido De nada Voy a tomar De nada De nada Un ángel de mi guarda ¿Qué pasa, mi amor? Ay, se preocupa ¿Cuándo me hizo su cuchillo? Te amo La venden en este En esos Multinivel No me acuerdo Es como te gira Y la escapa El umbral Ay A ver, manda Ok, Mario Si es cierto Yo me ponía almohadas En la espalda Se me olvidó ponerme ¿Hay alguien cerca de ti o voy? No hay nadie cerca de mí ¿No hay nadie? No No Contro la salida Del lugar Pum, pum, pum Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene de regreso No puede ser Salí en la portada Por favor, por una vez Corre como un negro Debería correr Voy al medio Ok No Justo terminó Ya terminamos El motor este Contaba poquito ¿Pero terminaron no? Se escuchó No No, no, no Otro, otro El del medio Pero se cerró Pero igual no lo puede patear Si está cerrado Ah, no Perdón Aquí Aquí está el viejo Sí, yo lo vi Aquí está el motor Sí ¿Te bajó mucho el motor? Este mapa es un laberinto Este mapa es un laberinto Se regresó Se regresó Sí, regresó Sí, regresó Ay, no ¿Dónde está el totem este que estoy buscando? Por dentro No No Por el que no está colgado Ah, pero lo está campeando Creo Ah, no Es que lo estaban bloqueando aquí Nada más escucho Un chico Un chico Amper asqueroso Así me puse a campear ayer Cuando jugué de killer ¿Voy por ti? No, ahí viene por mí Vaya, alguien Espero que quise al killer otra vez campeando Su puerco ¿Cómo que entrecampea? No, se va y regresa Se va y regresa Ay, ¿es en serio? Como que me atoró Estúpido mapa Ay, no Y me atoró acá también Voy por Enrique No, Enrique Que te hubieras curado Aquí me curo ¿Qué fue ahorita? El Quentin Ahí viene Ay, no Sí viene Salió por el otro lado Ya al sótano ¿Al sótano? Sí No puede ser No te ves No ves ¿De dónde están? Como Peter Panda No es por ti Creo que aquí Que no sé si lo está lupeando O viene Creo que va No sé por qué siento Que es que el sotano Está grandísimo Ay, me pegó Ay, me atoré aquí Grito Grito Se murió Se murió Pues que Dios Lo tenga En su santa Esa luz Perpetual Ay, no Mira, encontré No, Enrique De frente Mira, por mí No dices Ay, no No, porque No me dijiste Gracias cuando te asolvé Dijiste que fue un ángel De la guarda ¿Qué? Y tú eres mi angelito De la guarda Mi dulce compañía Que no te desamparan Y yo no sé Ni de día Que no me dejes Hola Porque me perdería Te la sabes toda A su madre Te la sabes toda De todas Ay, mi espalda Dios mío Voy a ir a hacer Ok, Jun Ahorita regreso ¿Ok? Ok Aprovecho Ok Bueno Nos vemos Adiós, Alex Ahí hablamos Por el WhatsApp Les quiero Besitos Bye Bye Ahí vengo Entra a Discord Enrique Vamos a ver El Discord De Jenny Memory Pchichi 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 fue el player Ok 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 Tiene mucha puntería Ser creepo Pero sí Vato Va muy bien Se llamaba Bop Bop Bueno, en realidad No sé cómo se llamaba Pero algo así ¿Y cómo pide Telepon? Razas, escuchan Los niños de fondo ¿Por qué se me trae Mi streaming Mi teléfono? No entiendo A ver Yo me trae Mi streaming Mi directo Wtf No sé por qué Me dice Enrique Para invitarte Wtf ¿Por qué no se me Se me la queda No entiendo ¿Ahora? A ver Ahora Aquí andamos Porque aquí Fue donde nos Puso la vida Sale Enrique Para invitarte Vamos a botear Porque luego sale El hermano de Jenny Y jugar Luego no nos damos cuenta Ah no Jenny se fue Ah no ¿Quién se fue? Hay que saber Quién se fue Pero bueno Dejé todo La vida La vida ¿Qué tiene que ver La vida Con Navidad? Jane Hola 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 Ah no ¿Quién es Enrique? Enrique Escalar Sí hola Aló Marisol Gracias por like ¿Eres Enrique? Sí Y ese milagrazo Cochino De la cochina mala La cochina mala Ya pude instalarle esta cosa Después de mil Mil intentos Y mil actualizaciones Al fin Al fin Del día Otra vez que estaba Pero no No estabas conectado Por si estabas No estabas hablando Y yo Ah Me dejó ¿Me perdones? Mira gracias por el like ¿Cómo estás? Gracias por ese like Pues mira Este es el likeazo Este es el likeazo Aquí saliendo de una Junta Que estuve medio jugando Y medio en reunión Entonces por eso me Me tiró Muy rápido El K-pop Ajá Pero luego lo estuñé Y Y le vi Con la ¿Cómo se llama? Con de frente Ajá Y así de Ja 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 Ya me desquité Ya me puedo morir en paz Let's fucking go Yo ya tenía ese privilegio De escuchar su voz ¿Ya te había escuchado Jenny? Sí Jenny Y ya otra vez Estuvimos en el disco Fue cuando por primera vez Entré Que Que ni siquiera Sabía Le dije Es que no sé Y ya había entrado una vez Pero No Solamente una vez Entré Le estaba comentando Ajá Pero hace cuenta que No sé si le agarré Miedo O iré al disco Pero Estaba con otro Streamer Ajá Y no sé por qué Pero Supuestamente Lo había dejado Conectado O sea no le di Como que colgar la llamada Y lo desiste Porque yo pensaba Que cuando se cerraba La aplicación O sea cuando la quitaba La deslizaba Ajá Este pues se cancelaba Ajá Y no que pues Estuvo en mi día normal Estuve ahí Pues enfadado con el trabajo Como siempre Ajá Y tómala en la noche Ese mismo día Me dijo Oye No lo colgaste Y yo le dije ¿Cómo que no? Dice No Pues es que Pues te estuviste escuchando Y dice ¡Ay! ¡A la madre! Se te escucha todo Y decía ¿Y qué decía? No pues No sé si estabas en el trabajo Y yo le dije Ah bueno Qué bueno que no me la llevé al baño Qué bueno que no te la jalaste esa vez Ja 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 Ya sí Qué bueno que no me la jalé Ja 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 A su madre Y pues nada más como que quedó en eso, pero ya cuando lo quise volver a utilizar ya no me dejaba, y decía este error en la aplicación o algo por el estilo, y ya se deja, pues ni modo que al cabo por mí lo utilizo. Sí pues no, pero ahorita ya lo estás utilizando, pero ¿dónde estás ahorita? ¿desde tu celular o desde tu compu? El Discord es de mi teléfono, es que en la computadora tampoco no puedo instalarle nada porque es la del tablet. Ajá, ah ya, te dieron un teléfono. ¿Mande? Te dieron un teléfono para el trabajo. No. ¿Entonces? No me dan ni los buenos días. No james, yo ya estaba en una cuenta dices ¿no? ¿Mande? No, sí estaba en una cuenta, pero se estaba en la computadora del trabajo. Ajá. Y ya estaba viendo ahí que, puros pedos que me van a regresar unas facturas y así como que llenarlas, y el doble, y aún se les voy a recobrar con la nueva tasa de impuestos. Ajá, ah huevo, más gane para ti entonces. Pues no para mí, sino pues para la empresa, yo no le voy a ganar nada. Bueno. Bueno, eso sí. ¿Y ya comiste? Ya hace ratito, este, me tomé un chocolate caliente y un pedazo de rosca de sal. Ay, ojete. No, a mí no me gusta la rosca de reyes. Sí, eso también puede ser. ¿Mande? A mí no me gusta el pan. ¿No? No. Es lo más delicioso del mundo. No, no sé. Bueno, yo sí porque disfruto mucho lo que es el pan de muerte y la rosca de reyes. Así en sí algún otro pan, pues no como mucho, la verdad. Ajá. El que dicen, ah, unas conchas en la panadería, aún no, sí, no. Cosas así, pues no soy tanto como que de eso. Sí, bueno. Pero del pan de muerte y de la rosca sí, porque pues como nada más es una vez al año. Ajá. Y así son poquitos días, pues aprovecho nada más. Digo, ah, es que está bien bueno. Bueno, eso sí. Ajá. Digo, para el que le guste. Dice Jenny que a ella le gusta nada más la que está rellena. Ah, sí, la que está rellena. ¿Qué tal de queso crees? O de nata. No, no sé. ¿De qué está rellena Jenny? Es que hay muchas variedades. Por ejemplo, mañana en el sal le van a llevar también y va a ser como que mitad de queso y mitad de Nutella y así de, sí, con chocolate. A la madre. ¿Mañana? Sí. Qué rico. Bueno, pero esto es... Mañana es el, supuestamente el día de... Ah, es mañana es... Ah, sí, es cierto. De Reyes. ¿Cómo te lo pasas el año nuevo? Bien, pues aquí mira, en casita. Ajá. Este, no salí porque pues hacía frío. No quería salir. Ajá. Yo me dormí a las 11. Pero comiendo bien a gustirle. Y... ¿Cómo se llama? Nada más salí este de repente con una amiga, porque me dijo, tengo una propuesta. ¡Uuuuh! Indecente. No, me dijo, estaba leyendo un libro y me dijo, vamos a pistear y a leer un libro, porque tengo ganas de terminar. ¿Ah, pistear mientras lee libros? Ay, güey. Sí, estoy leyendo ahorita uno. Qué rayos. Lo más random que he escuchado que hace la gente cuando pistea. Viejo este. Está conmigo, es Bubba. Ay, no. Estaba conmigo este Ace. No me dejaba agarrar una botiquín. No, tiene muerte a Franklin. ¿En serio? Sí, güey. ¡Nestor! Gracias por el like. ¿Cómo estás, Nestor? Estoy conmigo todavía. Buggy, no encuentro pallets. Acá hay uno, pero... Si ves donde estoy yo, este... reparando motor. Ajá. Voy a dejar en una esquina un botiquín morado. Ojalá cuando te bajes y no hayas que... ¿Cómo curarte? Me va a llevar al Zoteno, güey. Estoy muerto. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Pinches! Me salvó. ¡Cómo te amo, Ace! Se va a salir de la partida, Di. Si sale de la partida, me río. No. Si se sale de la partida, me enojo. Ah, sí es cierto. Mejor agarrar tu botiquín. Estoy dejando un botiquín. ¡Ginches! Tryhard. Bueno, ¿acá dónde estoy yo? ¿Sí sabes dónde estoy? Yo ya no te vi. Creo que estabas del lado del shack por allá, por esa esquina, ¿no? Sí. Ajá. Está conmigo, buba. Corre, corre. Solo diré que vengo de ver la película que me hizo llorar, pero no oír el nombre. ¡Titanic! Mira tú. ¿Cuál película yo quiero llorar? Yo quiero ver pelis para llorar. No, no. A ver, ¿cuál película viste? La cagué. La cagué. Está conmigo. ¿Qué hiciste? Me quiere matar. Corre, 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 corre. ¿Qué película te hizo llorar, Néstor? Cuéntanos. Le saqué un golpe. ¡Ay! Se me olvidó que el mono no me cubre. No, ya no. Antes sí, ¿verdad? Sí, antes sí. Me pegó este marrano. ¿Cómo supongo que era la de Titania que lloró por Leonardo DiCaprio? No, ya, Néstor. Cuéntanos, dinos. Dinos por qué Jenny la va a ver. Vean la de Marley y yo. Marley y yo. ¿Ves para llorar? Sí. Lloraste, eh. Joquillo. Me salió una lagrimilla. Así como que una lagrima de hombre. Sí, sí, sí. Una lagrima. No vas a caer. ¿Quién le aventó un petardo al Bubba? ¿Por qué? Nadie, yo no. A mí me lo quitó con el muerto de Franklin. Porque está bien pro ese que le aventó el petardo. Creo que lo seguí y Bubba se fue de frente y chocó. ¿Pero qué fue Quentin? No, yo soy Quentin. Es la del perrito y yo también lloré. ¿La de Uchiha o cómo era? ¿Y Hachi o cómo era? No, Marley. No, la del perrillo. Ah, está chico. Ándale, chico. No, me voy a morir. ¿Qué pedo? ¿Por qué nadie va por ti? Ahí voy. Nadie ha venido por mí. Y acá anda este señor. ¿Te está campeando o qué? Me está campeando y me está dejando. Se acaba de venir para ver qué pedo. Sí, sí, sí. Ahí voy. Me está buscando en los armarios. No, nadie pudiera. Acá está, acá está. Aguas. Qué bueno que no me ha marcado en el sobre. No, ya me morí. ¡Usted no se muere viejón! ¡Bájese! ¡Corre! Porque ahí viene. ¡Córrele! ¡Uy! ¿Qué dijo? Está conmigo, está conmigo. Holy shit, dude. Bueno, me voy a ir a curar. Sí, vete a curar, vete a curar. Y ya no van a volver a saber de mí. Ahí. Hola. Buscando a Nemo. Deja, vuelvo a ver el título, pero ahorita les digo, va. Sigue conmigo. Dime que aquí hay un palet, por favor, porque si no voy a estar bien pinche muerto. No hay palets. No, no hay nada, ya. Quítate tú, mendigo. Quítate, niño Prieto. Sí, ya sé. Este... Quiere curarme y así como que ni siquiera fuiste por mí, mamón. ¡Me pegó! ¡Me pegó! Esa es una ventaja. Sí, yo también le tuve que, este... extraer el golpe porque no quería que me pegara con la motocicleta. Sí, sí, sí. Está atrás de mí todavía. Trato de no morir por allá porque... ¡Chungazo! Y allá dejé mi botiquín. Ahí viene por dentro el botiquín. Ya me dejó. No pudo conmigo. Nervios de acero, los de Alexa. Yo tengo nervioso por el Google atrás de mí. Nah, a mí... No me importa, pichibuma. Me hacen los mandados. Le doy el Face. Y hacer los mandadillos. Nah, hombre, mira. ¿Qué te pasó? Y tu botiquín. ¡Me pegó, Esteban! ¡No! Ya te vas a morir. Te faltaba... ¡No! Se cegó. No, no se cegó. ¿No se cegó? No. ¿Te vas a levantar? ¿Te vas a levantar a ti? Me pareció el mensajito. Mira, yo me estoy yendo. Ahí voy por ti. Pero no me estoy curando. Ah, no me vio. ¡No! Ya te vio. ¡No! Ay, ya me agarró. Es que el pinche Steve me frenó. Se puso enfrente de mí. Ay, me morí. No, Enrique. Si fueron por el Esteban la primera. ¡Qué mamones! Ve, te vendió. No, yo lo quería revivir. ¿A quién? A ti. Te quería levantar, pero... Pero no, pero te digo que fueron por Esteban la primera y a mí me dejaron colgado. ¿Y cómo me vende? ¿Y cómo me vende? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien enojado. Ya sé, ya vienen putados. Yo no te vengo bien. Yo te salvo y ni las gracias me das. Me dices, no, me salvó un pajarito. En vez de decirme gracias, va a decir que haría sin ti. No, no. Ala, más diez de madera. No, es que... A ver, ¿cómo no dijiste? Ay, perdón por... Por tardar en salvarte. Sí, es cierto. Perdón. Ya me echen. Perdón, te disculpas. Gracias por el like. ¿Ahora de quién? Gracias por el like. Quien sea que haya sido. No, shit. Tengo bien atrasados directo. Porque Alexa no dio nombres. Juan Pablo, gracias por el like. Gracias a mi angelito. Mi angelito, niño especial. Juan Pablo. Yo que tú me iba, eh. La vida es una. La vida es una. No hay pedo. ¿Los abandono? ¿Los abandono? Yo sí me voy. Sí. Sí, vete. Que al cabo no va a activar Guardián. Voy. Me valió mal. Es una película que me gusta mucho, pero no es tan... Está... ¿De qué? No es tan... No es tan triste. No sé hablar. Es la de Interestelar. Ah, sí. Ya la hemos visto. Está chido. Yo ya la vi. Está chidísima esa película, la neta. 10 de 10 recomendada. Yo no la descargo porque ya lo tengo. 10 de 10. 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 ¡Maldita buba! bueno gracias por salvarme de nada rey aquí andamos aquí andamos guapo pero yo pensé que es que yo estaba hasta el culo de lejos no importa no pero no llores wey el daño ya está hecho cálmate venga 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 no se va a unir shenny ya llegaste lleno pero todavía no viene no todavía no esa película es de 10 y 10 la neta si está chido porque ya al final el final está chido la neta está cool está triste la de lo imposible es la de este como se llama el spider-man cuando estaba niño yo no la he visto porque me la recomendó shark pero me la recomendó con holland no mames que no la has visto jen la de interestelar no me jodas es en serio yo tampoco la he visto ya me ibas a espoilear no mames ya te voy a espoilear es neta que no la has visto la de interestelar no mames está verguísima esa película y si ya te voy a espoilear hay que verla jen hay que verla estoy en perro esa película la neta jen dile que no te regañe pues no es tu culpa no tener el mismo tiempo que él nah ya tiene un chingo que la vi es que me gusta ser cizañoso te gusta ser la de pedo a ti también no como crees es una de las mejores películas que habrá en el mundo del cine la neta está muy perra esa película estaría dispuesto a verla de nuevo y esa en donde está en netflix creo que en netflix no estoy seguro pero si no hay una página hermosa que se llama pelis plus mis pelis plus nunca me falla siempre tiene todo son para llenarte la computadora de videos y de películas de calidad ah pues obvio sobre todo pelis plus patrocina este stream uy ya quisiera ni pelis plus ni te topo ni me topo es mas ni gano nada yo la subo gratis ni ellos te ganan tu esta tardando un charro en encontrar para si guato es porque soy negra i'm black no se pero ya medio sueño uy perdon por aburrirte no es porque tarda un chingo mejor ve al tianguis a comprar películas en usb ah pues obvio que tienen las mejores 50 películas de todo el mundo en español catalán como el de a todos mamitas en fuga mamitas en fuga no mames playbook más de todas estas series ay ojete ay ojete si la vemos jen si o que si o que yo creo que tarda porque se cayo steam en la tarde se cayo steam en la tarde en serio ay chinga no sabio eso levantaron nomas se rieron no levantaron nomas se rieron mmm tun 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 en steam es la página de de videojuegos no? si 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 tu lo juegas en steam o en epic? en steam lo tengo en steam el DVD lo tengo en steam y en xbox en xbox xbox yo también estoy jugando en el xbox pero la cuenta es de mi hermana y el playbook ella lo tiene esta jugando a otro juego ajaj con mis personajes ah entonces donde estas jugando tu? vaya vaya en el xbox también en el xbox en el xbox en el xbox pero pues afortunadamente tiene las pers que siempre utilizo entonces pues si no hay ningun problema con ello es vos bien fino pues ahora papi si fino pa fino padre ay me doy la espalda cerca del horizonte se llama la película que vi cerca del horizonte uuuh la película salio en el 14 y aun sigue siendo una de las mejores películas en conspiración y otras mas otras cosas mas es cierto les gusta la doctor paper no la he probado el agua natural a mi me gusta mucho el agua natural yo digo etsy bot etsy bot que onda caro como estas bienvenida bienvenida al himalaya bienvenida al stream y tu normalmente que no te duermes este enrique pues como a las 11 mas o menos así que me despierto como a las 6 de la mañana para andar agarrando transporte llego a a un lugar este mas o menos ahh que mapa de mierda ah me encanta este mapa guácala el mejor de todos guácala que asco aunque me maten pero me gusta mucho este mapa ¿Quién es? La sudaku La niña de las teles La niña de las teles La niña de la televisión ¿Es milagro que Enrique entra en el Discord? Ya ves Hoy se puso humilde Hoy se puso humilde Hoy se puso humilde La niña de la televisión Hola Claro, gracias por compartir Gracias por compartir este humilde stream Muchas gracias, como que algunas puertas A veces se abren y a veces no, no Como que cambia Ah si, es que desde la actualización Este mapa se volvió Súper cambiante Como que le agregaron mucha variedad Mira, no le digas nada a mi amica Pues no me hizo nada a mi amica Me la peló bien duro Ay, era broma, era broma, era broma, era broma Era broma, era broma Tanto la jodida niña Ay Dios Ya me estás, ah, me estás curando Ay, viene, 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 viene Ahí viene, viene, viene Ahí viene, sí, 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 ahí viene, viene Sí, ahí viene, corre Te cubro No venía No, yo no te puedo cubrir No, ya no Hey, ¿qué onda, Mariatz? Bienvenido, Rui, ¿cómo estás? Generación de Cristal, ni tú ni yo Pepsi, pa' presidente Hola, Pepsi a mí me gusta Se fue por ti, eh La maldita se fue por ti A ver, mi amor Hice la lección, deja Me lo trueno No, ya me dejó, ya me dejó Oye, ¿y si fuiste por el botiquín? De, con Bubba Mariatz, gracias por la... No, vato No, 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 no me dio chance Dejaste mi botiquín Tú te lo regreso ¿Cuántos quieres, puñetas? Te doy cinco Échelos, pues, no es cierto Ni tú ni yo, el refresco del presidente Peña Fiel Peña Fiel, entendí la refresca Aquí andamos, ¿y tú qué cuentas? Eso es todo, Mariatz Yo también estoy muy bien, gracias por preguntar Yo también estoy muy bien, gracias por preguntar Y Enrique también está muy bien, gracias por preguntar Nooo El jarrito también está bueno, ¿eh? El jarrito también está bueno Y no pudo conmigo, ¿eh? Se llama una cerveza Cámono, ¿por qué? Una bebida amarga que sirven en las fiestas No, nunca la he probado Eso es cosa No quería ir a trabajar y por casualidad no voy a ir ¿Por qué no vas a ir? ¿Por qué no vas a ir, Karol? ¿Ese era este? ¿Sí, carnita? ¿Y tú, Mariatz? Ya se lo sé Cermesa ¡Quiero tomar cermesa! Caguama Una caguamita Ahí viene Ahí viene la muchacha Y viene por mí Y se fue por... No, ahí viene el regreso Le puse una bomba a la Sí, sí, qué bueno que la pusiste Digo, ay, pobre No vayas, Karol, yo te mantengo Oila Ni ustedes ni yo La bebida bendita por los dioses llamadas cervezas son las lágrimas de los dioses Eso me sonó muy bueno Es muy divertido cuando le estruena el motor en la cara Eso está chido Excepto cuando me pega, eso no está chido ¡Está conmigo! ¡No! Me dejó No soporto No soportaste, panzona ¡Ey, Jen! ¡Ya cae la guardia! ¡Que la guardia! La hada ya se va a morir, eh Como que nada más nos luzlugea y no nos cuelga, ve ¡No nos cuelga! La hada se va a morir ¿Sí? Sí De efecto de cine Porque me mataron a la lista de los que iba a ir a trabajar y por casualidad no aparecí y pues voy a saludarse de la tarde ¡Quítate las líneas! ¡Que chido, Karol! ¡Que suerte! ¡Que bonito! Pues descansa entonces ¡Ey, tu suerte, diablo! ¿Qué? Tú, las líneas, casi tienes la condena al máximo Ahí voy, ahí voy Ahí voy, amor El lunes al Kinder, qué emoción ¡Al lunes, es cierto! ¿Estás todo, Néstor? Deja, voy a quitarme la condena ¡No! ¡Esa era mi tele! Ay, perdón, es que pues no estás ¡Ay! ¡Mira tú! Ya voy a cargar, ándale pues ¿Lo viste? Ya se murió ¡Hada! Ya se murió, sí, sí, sí No, la mataron ¡La mataron, no! ¡Acabó de estar el motor! ¡Ahí viene conmigo! ¡Quentin! Oye, sigo teniendo mucha condena, qué pedo, por qué ¿Quién sabe? ¿Ya cenaste, güey? Sí, María, cené carnita y tú, ya cenaste Ya venía bastante y también voy llegando, pero ya estoy acá, eso es todo ¿Cómo estás, Guzmán? Ya sé, no va de carne No seas envidiosa, Jen No seas envidiosa ¿Te dejó? Sí Pues te digo que nada más nos desluguea, no nos cuelga, no sé por qué Creo que nos quiere condenar a todos Creo que sí Guzmán, gracias por el like Vamos a reír, ya comienzan No, ¿qué hacen? ¡Sal! ¡No, yo pensé que tenías de frente! No, me estaba cargado Me estaba cargado Me voy a poner aquí por si me levantan, no creo, pero... No, te hubieras quedado ahí Pues te preguntaron Ya viste que agarraron al patrón del... Sí, sí vi, sí vi, güey Qué bueno que ya no vives en Sinaloa ¿A dónde vivías? No, ya te encontró ¡No! Ya nos mató a todos Sí, Néstor Te estoy diciendo que me vine bastante, estoy bien ¡Ay! No mames, qué pedo Estás loco, Rey Intentemos subir Venga, tú puedes Oye, lo mató muy rápido esta además, ¿no? Sí De hecho No La jugó muy bien la Sobaco ¿Y eso que has invitado a mi amor? Aunque... Sé que nada más invitas a los que quieres ¿De qué hablas, Caro? ¿De quién hablas? Yo no he invitado a Olo Olo está en... De viaje Bueno, si hablas de mi amor, Jenny... Ah, sí, esas no Juan Pablo, gracias por el eco Ese güey... Pero lo trajeron aquí a Ciudad de México, creo que ya... Valio que eso... Si se arma la balacera aquí, los... Sí, cómeme todos Nah, no creo que se arme nada allá Más bien en Sinaloa Pues en Sinaloa sí hay un desmadre ahorita Eh, si viste... Siempre las fotos de las... Te ayudas... Ah, no... No, Jenny... Jenny no es tu amor... ¿Qué te pasa? Respeta tu lugar ¡Ja, ja, ja! ¿Vuelvo en un viaje? Dile que saque ¡No! ¡Olo! Mi prima volvió a meter a dos hombres... Yo digo que... Da... Ocupadas ¿Da ocupadas? O sea, como... Vamos a Sinaloa a saquear las tiendas Tenías que llamarte Jesus Jenny, ya, ya... Regresa, regresa, Jenny, regresa Ya... Ya... Ya lo aburrí, ya... Regresa, por favor ¡Ja, ja, ja! No, no... Tú no, chiquito Tú siempre... Ah, bueno Ya llegué Es que no pude vivir sin mí, por favor ¡Ándale, pues! ¡Ándale! ¡Kike! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Y vos la llevo? ¿Y vos la llevo? ¿Y vos la llevo? Pues he estado bien, pero... Alepsa me dejó morir otra vez en el gang Sí, lo vi, sí, lo vi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, sí! Recomienden películas para llegar Deja... Deja... Pongo un desafío ¡Ah, se vende! ¿Por cuánto? ¡Precio! ¡Precio ahora mismo, Guzmán! Necesito ¿Y la profe? ¿Aquí está la profe? ¿Aquí está la profe? ¿Aquí está la profe? Ya al fin regreso La Jen ¡Ay! Venía corriendo ¿Y comiste? ¿Qué es eso? ¿Cereal? 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 Yo quería algo... Algo fat, no fit ¡Ja, ja, ja, ja! Algo fat, no fit Comió rápido porque la estabas apresurando ¡Ay, sí! No pudo hacerse unos taquitos ¡Ja, ja, ja, ja! Yo entro en la maeta, dice Miguel Aguanten, me dejen mis tiros porque... ¡Ay, Dios! Todo el pinche día estaba sentado Imagínate yo ¡Fierro! ¡Fierro, Jen, fierro! Quiero hacer el cereal para que me echen la leche ¡Hola! ¿Qué traes, Guzmán? Míralo Tú ahí... No, no hay día que no estés caliente Tú, Guzmán Pregunta serio ¡Ojo! Con ese canto es de la Jen ¡Chantumbrito, chantumbrito! ¡Ojo, ojo! ¡Apensaste al perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! Ya mejor ni la Jenny que haga en el stream Jenny estaba en el stream en la plataforma Morador Jenny, en vez de ser cantante, prefiere traer el perro al Alejandro Ahora, ¿qué traes? ¿De perro al Alejandro? El único perro que yo traigo es el del culo metido ¡No! Es Guzmán, anda raro Anda raro, sí Saquen el dedo ¿Cuánto cobra Jenny para venir a cantar? Dice Jesus ¿Cuánto cobro por venirme cantando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto cobras mami? No completas ¡Ja, ja, ja! ¡No ajustas, digo yo! ¡No te ajustas! ¡No te alcanza! ¡Ni soporta! Ni soporta, Pansona No puedo, Marta La Jen cuando lo conocí Me hablaba puro meme Qué panchivo Néstor, gracias por compartir ¿De quién eres? Dice Néstor A Jenin le caga ese chiste de prancos camilla Ni lo toco El hecho de donde estoy haciendo unos tacos de cabeza ¿Quieres algunos de ustedes tres? Que si quieren tacos de cabeza, que los reparte Que si es de la tuya, sí dicen Dile a Jenin que diga de quién eres, le sale mejor No, no le pides eso ¿A mí? No A la amiga de Buddy, sí No le digas eso Ahí va el hambreado a decir que quiere Dice este Jesus Jesus no te va a quedar hambreado a Jenin Pues sí soy, ¿qué? Uno tiene que tragar Una vez salí con dos muchachos nomás por hambre Dile que cuál de los dos quiere los tacos de cabeza Parejo ¿Qué parejo? La ronda Una ronda de cuatro El paquete es de cinco Pero no tenemos mucha hambre, ¿no? De leche, de leche De leche Trágeselo Trágeselo Yo dije cómáselo y Jenin se cagó de risa Nada más porque lo dije con educación No ¿Cuál educación? ¿Se te olvidó? Sí, ya sé ¿Qué por lo que se le hizo extraño que digieras las cosas con educación? Cabeza de dónde, échale los dos y bien surtidos Y bien surtidotes Y échale un chingo de pasto ¿De pasto? Este sí se dice la forma naca Que quiere diez, dice Écheme diez Alexa, saca las frías Ah, yo qué No, tú no, puñetas Está chiquito No, Dios está tomando Cuando estés El OVP El OVP Ese stream anda a modo más 18 No, hombre, ustedes lo hacen más 18 A ver, espete Don Feito, por favor, no nos une Dice claro Usted mamele Como dice mi sugar ¿Tu sugar es Olo? Porque Olo es el que dice Usted mamele ¿Acaso oye? ¿Qué? Que Olo es el que dice Usted mamele Sí, Olo también es mi sugar Pasto como ¿Qué? Saca el romero Saca el romerito Puntamos un marco Si es ¿Por qué no me dijeron que me pusiera un Puse serpentinas, eh? A la próxima pongo serpentinas Puse serpentinas O pongo la comisión No es cierto, raza No puse ni madres Yo no puse las serpentinas Las puso Jenny ¿Sí o no, Jenny? Que preciosa ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿De qué? Pues tú nomás de que sí No No Ya sé, querías un antisistemas Tenías que hacerlo Jenny de lo 8 El lunes me voy a ligar a la maestra Para pasar con 10 Ay, yo, gente Para el siguiente stream Ponme una advertencia Maldición Es que yo no los hago con esa intención Ustedes lo hacen así, raza Ustedes Yo soy un alma pura De Nuestro Señor Jesucristo Lucifer también era un alma pura Y se fue al infierno A cámara, eh? Estás Conmigo en mi contra Un poquito de esto Un poquito de aquello Gracias por compartir, Enrique Enrique, Lucio, Rincón De nada, de nada Ya ves Hay que compartir Para que más gente nos vea Efectivamente Y no se escuche Si te has dado cuenta Que cambié mi foto de perfil Estoy triste Uy, la concedes Si, güey Te estás mamado Otra vez Este pinche mapa, güey ¿Quién lo pone? Yo no lo puse No empieces Pero ya eran tres veces Que nos toca Ya, Marto, ese pinche mapa Al siguiente lo voy a poner yo mapa Luego, luego, luego Te vas a enojar Qué pinche mapa Cazadora Híjole, a ver si No tiene lo de Don Seiya Me da miedo salir del armario Yo estoy conmigo Ah, qué bueno Tiene ruina, raza Tiene ruina Ah, yo tengo un mapa Ya lo vi Sí me dio la hija de fruta Ah, pero no era ¿Cómo se llama? No está prendido ¿Quién está aquí? No, no está prendido El que se ve El que se ve no No está prendido Sí, dude Sí, lo pongo otra vez Sigue conmigo, eh Mejor espera A que visualices más Partes del mapa Y luego lo vuelves a activar Mejor reparen Yo digo No puede ser No me digas Que no te había dado cuenta Es que el perfil de Alexan Ya casi no me meto, Rey No me he dado cuenta Lo siento De muchas cosas Es raro la vez Que me meto El perfil de Alexan ¿A cuál perfil te metes? Se metió el de Alejandro Ay, sí Pasaste vigilando Como dicen tus amigos Como dice tu amiguito De Venezuela No está prendido Consejo del día Si no aprieta Amarra Ayuda de Dios Ya no se me para Sí, ya es un pedo No manchen Todo lo que lo lupié Era para un motor, eh Era para un motor Están buscando la ruina Eso Ya la encontraste ¿Cómo estás, Dad Geben? No, está Aquí hay otra Pero lo voy a quitar Oye, ¿cuál es la ruina? Ese que tienes abajo Este, como tótem ¿De manda Soli? ¿A dónde me vas a mandar Soli? Ya van cuatro Tótem Y ninguno Es Ruina Al perfil personal Saben que Yo no acepto Gente Porque Ahí lo tengo para Para Mis amigos Y así No es cierto No es cierto Entonces creo que Ya sé dónde puede estar Voy a ver más Puedes Comprar a mi bebé Ah, ya mañana es Dad Geben No se ven, ¿verdad? No manchen A lo que están perdiendo El tiempo de buscar ruina Ya vieron Reparar un motor Pues es que Bueno, ya estaba Reparando a uno Pero Tiraron una Sherry Ahí está Rebeca Ahí cerquita Pero esto lo dejé de reparar Está conmigo Fuck Yo voy pues Rebeca Ahí caí Ya me dejó Joder, aprendan De Aramis Llevo un huevo de tiempo aquí Y nunca se aburre De mi compa El Fetidas Hay temporadas Que no viene A veces Yo no soy amigo Usted es amigo No comida Let's-an Me la dedicas Y también la partida Pero primero eso Espérate Estoy jugando ahorita No No van a andar A estar hablando Dice Mañana me llega Mi Terrenator Ay, ojeto Yo siempre Quise un Terrenator We Terrenator Yo te quise Era el este El Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿Ricoché? No ¿Ricoché? ¿Chicoché? ¿Chicoché? No Un carrito también Que se volteaba Y nunca le pasaba nada ¡Chinga, oh! Tiene Este Flagelante Gracias por ¿Te partigo? Jorland, ¿cómo estás Jorland? Bienvenido Temporada ¿Dónde viene? Ay, aquí está Sí, cuando The Raven Trabajo mucho Es cuando Es cuando No puede venir Pero yo lo entiendo Ya regresó Toma, baby Voy a echarme un Warzone Si gano te la dedico Ya está Ya está, los Jesus Perdóneme, señora Yo a mis sobrinos Les compré A uno Como todavía Está chiquito Le compré Pañales Toallitas Húmedas ¿Qué más? Y al otro Unos carritos De Hot Wheels Porque Le gustaron La otra vez ¡Ah! Qué bonito O sea, le compraste También a tus sobrinos Que es una buena tía Hola, baby ¿Y tú? Me alegro mucho Jorland Yo también estoy muy bien Gracias por preguntar ¿Qué andas haciendo Jorland? Apenas vale Bueno, ya casi Llegas a los mil Pero el único Terrenator que tuve Fue cuando Andaba en la Garroña Y me tiraron Ahí a mi hermano Terrenator Y mi hermano Terrenator Mira pues 600 El único Terrenator Que tuve yo Es cuando me caí En un terreno O al río Estaba pedo Estaba pedo Hay que Mencionar eso ¿No? Es importante Mencionar que estaba pedo Agua Jen De reyes Te quiero a ti Pero si se puede El Terrenator Ah bueno Bueno Auxilio Segunda opción Y Alexa Me va a dejar colgado Ya voy por ti Rey No es cierto Te está persiguiendo La Que ya voy por ti A la que le está persiguiendo Esa Jenny No, a mi no Ah no Ahí viene por acá Corre Que estás tú Según yo Ya no me estaba persiguiendo Pero Al parecer si Está detrás de mi Pues es que te pegó Estaban allá reparando No Es que estaba persiguiendo a Jen Por eso me confío Pinche mapa Laberinto Como me caga No Fuck Yo creo que voy a ver Si encuentro una pista de carretos Porque le gusta a mi bebé A tu bebé le gustan Las pistas de carretos Como sabes La que antes dijiste Que tenía ¿Verdad? Si Digo ¿Cómo te va a resolver? Hay día Traía El bluetooth Activado ¿Y por qué no me dure la fila? ¿Por qué tenías el bluetooth? ¿Quién usa bluetooth actualmente? Jugando Un rato Little Nightmares 2 Y ya terminé el 1 Y empecé el 2 ¡Ya terminaste el 1! ¡Qué rápido! ¿Cómo te lo jugaste Tolia? Dijo laberinto Y se me antojó Una servidora No, rey Eso es todo alcoholismo No lo confundas Esto es todo alcoholismo Hay que curar Y sus cubos Se ponen a hacer pistas Y así A ver si La encuentro Ok Qué bonito Pero ¿Cómo lo vas a encontrar? Si ya mañana es Lo de los reyes Bueno Los vuelvo a dejar Los quiero Besos para ti Y Jenny Dice Miguel Gracias Miguel Yo soy nuestro salvador Con los de los reyes Con los de los reyes Con los de Cristo vive Por allá de juguetes Por allá de juguetes Entonces las mejores Son en la noche No, y ahorita No manches Me imagino Que hay mucha gente Buscando un chinga Que comprar Para sus niños A mí nunca me regalaron Nada entre ellas Bueno, sí Enero Poquitas veces Está conmigo Está conmigo Ese motor que dejé en amarillo Tiene Está adelantadillo Lo intentaste Y te admiro Por eso Pero bueno No te colgo acá Mira Ay, pero ya está Pero hay otro gancho Acá Me enteré Que mi gym Tenía vato Y en vez de estar triste Le metí de lleno Y ya ando Mameisur De las patas Ay, yo jejeje Eres un Christian En el gym ¿Pero te tiraba La onda también O qué? Lo siento No pasa nada Estoy acostumbrado A que no me salves No te querías reír Te amo Qué pendejo me asustó Este pinche mono Qué pendejo me asustas Burra Estúpida Me asustas Ah, sí No, así era bueno Ese killer Bueno, más o menos No tanto Ay, no Ay, Miguel Miguel Ahí donde me moría Hay una granada ¿Eh? Ahí donde me moría Hay una granada Que no usé Pero ahorita voy por ella Tenía Si entrenamos juntos Ah, chale Es que la mayoría De las que van al gym Tienen novio O si no Siempre hay alguien Que le está echando Los perros Mi consejo millonario es No se enamoren en el gym Ese es mi consejo millonario Bueno, me retiro Que tengas buenas partidas Gracias, Godland Igualmente Que te vaya muy bien En tu juego Que la pases Todo completo Sí, nos murieron Sí, nos murieron ¿Se quedaba fecaído o qué? Yo no sé ¿Por qué? Jenny, me voy a morir Escóndete y busque la trampilla Adiós, mundo cruel A ver si le encuentro Está por el iglesia Pero yo quiero compas Para hacer desmadre, güey Me siento súper solito Sin compas Pues aquí estamos Sus compas Aquí estamos Sus compas, viejo Yo no he hecho desmadre Porque yo soy un santo Pero... Ahí está, Jenny Aquí se escuchó GG's GG's Qué buena Te sirvió morirme Al fin sirvo para algo Al fin sirvió Al fin sirvió mi muerte Pero bajo un buen de peso Jenny me quedaba ropa Tuve que comprar ropa Para que la que tenía Me quedara bien La que tenía Me quedaba bien grande Ay, ok ¿De cuánto llevas en el gym? Néstor ¿Cuánto lleva usted? Ya, por favor Pinche reconcilia, Marto Inconsciente Aquí ya no toca reconcilia otra vez Jenny es tan pro Que se encuentra en la escotilla Eso es cerrar la partida Ya sé, la Jenny La Jenny es bien pro Pro player ¿A qué señor? Cuatro meses A su máquina, güey Pues sí me imagino Que le avanzaste un chingo Sí me imagino, rey Yo tengo sueño Yo me duermo bien temprano Yo soy como los viejitos ¿Sabes que ya tienes a los timer? Ya se te olvida que no estás cansado Sí es cierto Sí es cierto Yo me duermo como los viejitos Bien temprano ¿Y eso que apenas tienes 15? Sí, pues obvio En cada pierna Pues obvio, Pups De listo Cristal Se quedó FK ¿No era mejor? Yo digo que sí Si no no era listo ¿Qué hacemos? O hazlo otra vez La sala Que ahorita se meta No la puedes sacar Bueno No verá Ya, ya se fue Ajá Yo la saqué ¿No? Es que este Este Vadiverto fue el que te sacó Nosotros no queríamos Estábamos diciendo Ahí tengo un directo Que prueba lo contrario Yo no más digo Yo no más digo Ahí tengo un directo Que hay evidencia Fidedigna Se le fue el Wi-Fi Se le fue el Wi-Fi A A Se le fue el Wi-Fi ¿The last one? Sí, the last one The last one Rosa That last one Espera, deja Les pongo Una serpentine Serpentine Yo también Voy a poner una Por lo que a mí Me encanta copiar Voy a llevarme Un petardo Yo también Me voy a llevar Un petardo No, ya siempre Llevo petardos Tengo 96 Tengo 96 petardos ¿Quién tiene eso ¿Quién tiene eso, Raza? Tú Pues obvio ¿Qué me dijiste? Ya no te escuché Por el Wi-Fi Ah, que ya llevas mucho tiempo Con razón No has avanzado tanto Qué chivo Sigue así Sigue así, viejo No te vas diciendo eso ¿A qué sí? ¿A qué sí? ¿A qué no? A ver, echen Echarme unos ¿Qué? ¿Qué te echo? Hora Hora Es el respetillo Es el respetillo Es el respeto Venga Sí, se puede ¿Hasta qué nivel Este de ¿Cómo se llama? De prestigio Se pone el fondo rojito En los personajes 9 Hasta el 9 Pero no sé si me queda tiempo Para la uni ¿Cómo? Pregunta para ustedes ¿Qué hacen cuando se aburren? Pues yo, jugar O ver videos O hacer stream O hacer stream No Rola de esas En la que te vas a acabar tú solo No más Me sacaron Ya se fue Ándale No te hagas de rogar No te hagas de rogar Mami Únete Creo que Jenny se quedó afuera No, yo aquí estoy Ah Pues ya dele listo No se va a meter No se va a meter No creo No más dijo Me sacaron y se fue Me sacaste Porque alguien me sugerió eso Es que no le daba listo Igual está en stream Bueno, sí, sí, también ¿Cierto? Bien obediente, ¿verdad? Yo también hubiera hecho ¿Que te avientes de un puente? Sí me aviento Sí, ya me lo hice Ahí voy como perrito faldero Salgo a las 3 más el deporte que agarro Deporte que agarro a las 4 Llego a la casa a las 5 Como tareas Yo no creo poder ir Yo voy al gym a escuchar música O sacar a caminar a mi perrita ¿Ustedes qué hacen cuando se aburren? Se acopasear a la masa 4 Cuando me aburro Es que es muy raro que yo me aburro O sea, yo me llego a aburrir Pero en el trabajo En las juntas Dibuza el director En su libreta Mil maneras de matarlos Ay, bien enfermo Toda loca Imagínate Ponerle bora Con café Y yo pasé una masacre Ay, no Venir a ver el C.O.V. Eso es todo, papi Eso es todo La figura que diría Así como que Le dice a la maestra Que le cae muy bien Mañana no vengas Yo creo que cuando esté aburrida Me duermo Sacar a pasear al ganso Y yo por dentro Tienes un ganso Ese video no me acordaba Está bien cagado Pobre de la niña ¿Tienes un ganso? Porque yo me pongo a ver videos O me pongo a dispararle a las aves Con mi pistola de Airsoft Y lo más chistoso es que les pego Ya desarrollé la puntería de las madres Es que nunca falló A su máquina Matas pajaritos No, no hagas eso, güey No hagas eso Los pajaritos no No, los pajaritos no No, los pajaritos no No hagas eso No lo hagas Hazlo por nosotros Hazlo por Diosito Ya me dijo que es el que se enojó, compadre ¿Quién? Que lo sacó ¿Para qué se queda pecado? Ya le dije Yo le dije Que no te sentaré No mames ¿No les mato entonces? ¿Me saliste? ¿Y entonces qué les haces, Marietta? Solo los noqueo un rato Pero seguro que no los matas Porque esas madres pegan muy fuerte Pegan muy luluco Dijo que diarrea me dan Oh, su máquina ¿Está enojado o qué? Sí Yo también te quiero, Cristal No te enojes Así sí, no le bró F por todos los pajaritos F O sea, dijo Me dan No me da Sí Todos Ah, su máquina agarró parejo Pero más que dijo Ah, mira Sí se enojó Sí se enojó Sí, porque Badr la sacó Ah, pero tú dijiste que te hubieras hecho lo mismo Sí, pero no con ella Ah, mira tú Se quedó FK Y fui a salvarla Ni modo que nos hubiéramos quedado aquí hasta que regresara ¿Quién sabe cuándo qué hora se iba a regresar? Pues sí, 100% hasta Ya tengo uno de mascota Ah Que previamente ya le habías disparado y casi matado Ah, su máquina No, yo no sé por qué se nota el cristal Jessica Paola Cruz García Gracias por like Me mamé diciendo todo el nombre Gracias por like Así es, así es No, pues que no se enoje la cristal Yo le he estado en el stream y por eso Por eso la tuve que sacar Porque no sabía si iba a volver o no No, no fue por ser grosero Dice Badr ya te sacó porque le caes mal No, no, no No, no Bañate, cochinero Ya, pues Gracias, Jessica ¿Cómo estás, Jessica? ¿Dónde eres? Oye, Alexan, te invito a mi casa Y vemos la serie de Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer Y vamos Y vemos una película completa Ya te puedes ir Y te pones loco Y ya sabes qué pasa Ahora A mí me da mucho miedo Porque eres de Tepito ¿De qué? De Tepito Ah Te entendí otra cosa Yo dije ¿Qué? No, hombre Es que Hombre, ¿tienen pan? Piensa Pues Te diré Ay Ay, ok Es re envidia Ay, no, pues Tarda como mucho en No, me mames Ya sálgase de esta pinche partida Ya me harté Ay, no, ¿por qué no pones un mapa? Ya me harté Ay, yo, ¿por qué? Tú Tú harta Con el pinche juego Pinche mapa asqueroso Yo me traía hasta la verga Te lo juro Oye, no insultes Al juego A mí me gusta el mapa Quédate tu pinche mapa Lo voy a decir Ven Ven Cuélgame, cuélgame ¿Quieres el fila? Cuélgame, cuélgame Ya no quiero jugar Este pinche mapa Ya me hartó A ver, pues Vamos para que nos cuelge Pues Toma por culo Yo llevo en esa ¿Qué te pasa? Soy más vino No, peor tantito Nos quedamos FK aquí Su máquina Se la llevó Mátanos, mátanos, mátanos Cuéntenos 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 Big Facebook No te enojes Hay de regreso el hecho Porque voy a manejar Vale No El sin pie es humano Hay que perseguirlo Todo ¿Cómo se le llama? Todo es moribundo Espera unos viernes Oye, mira pues Va, Mariatz Con cuidado Con cuidado, rey Yo no me voy a recuperar Yo tampoco Y ahí viene Y ahí viene El loco Dile que no Dile que no No No, momente, momente No No, ¿por qué te curaste? No, mami Venga Venga No No, pinche mapas Quiero Se va a poner un mapa El siguiente El random nos quiere salvar Pobrecito Oye, o yo tengo mucho lag O se está moviendo muy Muy, muy, muy despacio El Néstor ¿Quién? Pues los monos Este El whisky No, creo que Creo que si eres tú No te muevas No te muevas Sándwich 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 ¿Te llamo a esa película? Este... El sin pies humano No, Néstor Tú no Dale, dale Al darte más para adelante Más, más, más Más, 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 más Atrás Una vez que tienes que quedar en mis pompis Y estoy muy alejado de tu boca Ahí está Ay, fuente mi culo ¿Ya? Ya, ya, ya No sé si estos dos sigan... El otro güey sigue loopeando Ya sé No, hombre Nos salía más barato jugarla, mejor El drag era tan bueno Si lo hubiéramos jugado, ¿verdad? Sí, no, manche Yo también quiero un pajarito ¿Por qué yo no tengo? Tú, ¿por qué? Porque eres lo mujer Bueno, y luego a Maddy le dicen cosas Pero yo estoy jugando Y no te aguanta Yo estoy... No, hombre Bueno, pues mira Ya mejor no voy a decir nada otra vez Ya me cayó No, pues mira Te dicen cosas y tú no aguantas Ya, pues, ya, pues, ya Está bueno Está bien sacado de pedo Quiere matar los pájaros Quiere matar los pájaros A ver quién se muere primero Y el bien que se deja Si muera primero es el más guapo Pero que te vas a morir primero Por eso ¿Por qué crees que lo dice? Cárgame Vamos a darle la espalda Lo he El simple es humanos a la idea ¡No! ¡Adiós! ¡Ay, lo agarro! Te va a colgar ¿En tantos aparte? ¡No! ¡Te he curado! ¡Oh! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Uh! ¡Ah, huevo! Soy el hermosísimo Lexan Zubé Hermosísimo ¡Uh! GG's En fin, en raza Espero que les haya gustado mucho el directo Muchísimas gracias por haber estado aquí Pasado un chingo Espero que les haya entretenido Un rato ¡Mirala Jenny! Oye, no ¡Mirala Jenny! La Samu La que sí va a ser la última ¿No? Después de esta va a ser la última porque nos morimos ¡Se ve precioso en el destino! Oye, ¿y cómo se llama? Nada más si utilicé mis... Mis serpentinas en vano Todos Quédate, doname diez mil estrellas Y me quedo Nada, no es cierto, pues vamos a jugar otra La última Hay que darle la espalda a la asesina Déjale la escotilla al otro, pobre surbi Haz un motor y explátalo Para que vaya contigo Ya que no quisieron el mapa Guácala Guácala de perro No quiere Viene por mí, mátame, mátame Te va a dejar el logueado La más guapa, ahora soy la más fea No, mami Vaya, tenía un gancho porque este va por otro Inmenso No me quiere colgar No te muevas, Jen No te repreza Que te lleve al sotano Dile a Alberto, ¿quieres bebé hermoso? Que te cuelgue ahí No te muevas Cuelga, cuelga mi gusanado Cuelga mi gusanado No, no quiere No quieren colgarme No, no quiere colgarme A este le gustan las morenas de fuego Por eso te tiene mucha paciencia Cura el Dwight, pobrecito Cúralo Dwight, cúralo Dwight Le voy a dar el mapa Néstor ¿Qué le pasó al DB de ahora? El Sur persigue al killer Ah, el Sur me persigue al killer No agarró el mapa, creo No No, no lo agarró, trae su sprite La primera vez que puedes usar agilidad ¿Qué pasó, Néstor? ¿Qué pasó, Néstor? ¿Qué pasó, Néstor? ¿Dónde te fue? No No, ven por mí Y el otro y el Dwight ahí es escondido Tírame y ya me muero ¿A dónde se fue? A la izquierda Y dicen esto porque yo te digo, a Edson Ah ¿Qué hiciste hoy, Néstor? Ah, ya agarró el Dwight No, no lo dejes No lo dejes, no lo dejes que lo cuelgue No lo dejes que lo cuelgue No lo dejes que lo cuelgue ¿A dónde se fue? ¿Quién sabe? Ah, ya está No lo quiere colgar tampoco, creo Ah, no, si lo cuelgo Yo lo cuelgo Corre Dwight Ven por mí Media hora después ¿Cómo es? Posible Señor Alberto Huesker, si está viendo este stream Por favor, hace que se aclaude Ya, por favor Señor Alberto, mateme Ya, desgraciado Ya, por favor Ahí está, al fin No, déjame Déjame en el piso Déjame en el piso Déjame en el piso No, mañana mis perritas Hacerle su casita a una de ellas A soñarme Porque el día Doggy Comey Vi la película y aquí Y aquí eres después de ver la película, Néstor Oye, que te cuelgue Que te zafes No, mamá Déjame en el piso No, no, no No te forcijes No forcijes ¿Por qué? Para que no pueda ser su poder Y así Para que se enfade Y te tire No, que voy a estar Caminando así por todo el mapa Ahorita te tira Ya tírenlo, señor Ya tírenlo Señor, una vez les digo Que no va a aparecer la escotilla Hasta que no mate a uno No, mames Esta partida ya Será algún chingo Yo creo que no vamos a jugar a otra No, sí, hay que jugar una más Pues ya nos morimos Ya ni pudimos aprovechar Dejame en el piso No 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 digas escondas una mas Se me fue El otro voy a andar reparando pero Ay no Como que ya se los esta oliendo este señor Si nos esta viendo en el stream voltieses con nosotros Tírame, tírame No No, no Mira no me dejan el vino Al fin Al fin, salvate, salvate Rápido, salvate Salvate Ya nada mas falta que te zafes en serio Si No, no, no Ya me hubieras zafado Al fin, ya era hora Ya me fui al baño Porque me estuve aguantando un chingo Ya vengo Ya vengo Vas al baño Ya no puedo Si Pues nos hubiera llevado Ya tiene mucha confiancita con nosotros Jajajaja No se si esta partida llamarla divertida No, para mas aburrida Todo por tu party party Jajajaja Bueno Que llegue Hay que elegir un mapa entonces Si Ay no vi el nombre del Del asesino a lo mejor Ya salganse Salganse, 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 salganse ¿Cuál, cuál mapa quieren? El que sea pues que mientras no se la Cada quien ponga uno a ver cual toca Ok ¿Cuál? Cada quien ponga uno a ver cual toca De Raccoon City No, no empieces Puse la llave No empieces Lo voy a poner pues Este, la primaria pues Si El que quieras menos Raccoon City A ver cual sale A ver cual sale Tu pon el del rompecabezas, dale Ok No mas que No me quede el mismo grupo No le voy a afectar también la primaria de patrón Como Pero si en el, en el mismo horario y todo nuestro o no Denle listo, rapido, 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 rapido No pues deja pongo el mapa Rápido, rapido, rapido, rapido Que llegue compadre Que llegue compadre Salirte de nosotros Badiberto 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 Y ya no te escribió, ya no te escribió nada Cristal Cuando le dije eso Que le dijiste Se bañara ¿Por qué? Si le dijiste Si, pregúntale Pero, ¿por qué le dijiste eso? Por cochina No Si, en los morbes, pero en otro grupo Ah, chale Yo pensé que te vi Que había escrito por el chat de aquí Del, del stream Pero no vi nada escrito Por Steam me habló Le dijiste bañase No, o sea, pero a A tu stream te, eh, te mando mensajes A tu, a tu página No A Steam A Steam Ah A lo Steam Chale, Néstor Es que son nuevos los conceptos para mí Si no sabe utilizar el mendigo ¿Cómo se llama esto? Discord 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 Ya ni siquiera sabe cómo se llamaba Es que fui a comprar la coca Es que no sale chido unos tacos sin coca Pues obvio Ahí está ya se unió Ya se terminó de bañar Ya se bañó Ja, ja, ja A nosotros usted Me das un beso Mua, está chiquito Con mucho gusto Porque yo sí soy humilde Ja, 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 ja Marizado, gracias por compartir Gracias por compartir Gracias por compartir El humilde Claro, yo siempre he sido humilde Hasta de piel No es cierto Cuando te he pedido hay que jugar una partida en Raccoon City Dices que no No, pues es que también de humildes humildes O sea, tampoco me pongas mapas ojete Ja, ja, ja Ya viste como que nos pasó En esos pinches, ese pinche mapa Nos tocó como si Como 5 veces nos tocó ese mapa Ya nada más falta que se pase por los huevos nuestro mapa Y ponga el Raccoon City otra vez Ya se O sea, por mi no hay problema, verdad? A mi me gusta mucho el mapa Oye, ahí viene el trencito El tren Entonces comiste tacos de cabeza, Marietz Ja, yo, gente Írelo Írelo Quería ver si me tocaba otro Otro mapa de De la primaria Pero nada más tengo uno El que voy a utilizar Así es Así es Así es, licenciado Así es Fíjate, si hay un mapa que no me gusta para nada Es el de la El de la familia Yamao El de la Spirit y el Oni ¿Ese no te gusta? No, para nada Pues está más o menos Si me da un güey si estuvieras a capturar Es que está claro que muy raro, muy extraño y O sea, no utilizo esas perks pero Como que no hay lugar como que para loopear así como que de lugares altos Ah, no, pues no Gracias a algún día Estoy un buribundo Y llego a sus casas Y les pido asilo ¿Me darían asilo? No ¿De qué miedo? Sí, miedo Es un vagabundo ¡Cállense los ojos! No, no, claro que sí, pues ya sabes Le quiero dar full para terminar la carrera Poder posicionar en el aeropuerto Juntar dinero y tener mucha experiencia para irme de Latinoamérica ¿A dónde te piensas ir, Néstor? Cuéntame, para qué me lleves Teco, Simón, eso es todo A huevo, por si algún día Quedo en la calle Raza Ya sé los contacto y me dan asilo, ¿ok? ¿Les parece? Yo sí, pero te pondría a cocinar Ah, no, pues tampoco Estás viendo que yo no sé cocinar Pero si quieres aprendo Yo le puedo barrer, patróncito Barre, trapear Barra fuera de la calle, mejor ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? La cristal enojona ¿Quién? La cristal enojona ¿Qué estás comiendo, cristal? ¿Cabrita? Ay, a mí me gustan mucho de esas A mí de esas no me pican ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy lleno de arena, de tierra y con mocos secos ¡Ja, ja, ja! No, ya que sería raro que aparezcas hasta acá Ah, pues sí, pero ¿Quién sabe y el destino me lleve hasta allá? Hasta tu ciudad Oaxaca ¿Quién sabe? ¿Estás en stream? Este, sí Por eso no te esperamos Porque estaba en stream Y como te fuiste no sabíamos si ibas a regresar ¡Ay, me mento! A mí me gustan mucho de esas sabritas ¿A cuáles? ¿De las que estás comiendo tú? ¿No sabes cuáles estoy comiendo? No importa de cuáles, a mí me gustan mucho de esas ¡Ja, ja, ja! Me gustan todas las hambriadas ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices, Jin? ¿Cómo decías, Jin? Yo sé lo que es tener hambre, ¿o qué? Yo sé lo que es tener hambre ¿Han visto el video este del vato que dice ¡Oh, mal! ¡Me acaba de salir una cura lacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, cura lacha! ¡No! ¡La cura lacha voladora! ¡Ja, ja, ja! Me pregunta si no me líes ¿Cómo que te líes? ¿Cómo que te líes? ¡Oh, my! ¡Acaba de ver una cura lacha! Y luego se queda como que no sabe decir cucaracha Y luego... ¡Pero no me dijiste! Néstor, ¿no me dijiste a dónde te quería decir? La sabritas Dice que si le invitas sabritas a Marietz ¿Qué? Que si le invitas sabritas a el chat No ¿De dónde es la muchacha? Es de... Sonora, ¿no? Chihuahua, ¿no? Sí, muchacho ¿Es de Sonora? Chihuahua Mapa de Jenny Sí, muchacho Nos ganó Muchacho Y... Hay una muchacha guapa Este es el mapón de la Jenny Chihuahua me ha vendido una muchacha Una muchacha guapa Una muchacha guapa de Chihuahua me ha invitado a una machaca ¿Quién es? No, a mí no me gusta hacer los de las orillas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, cabrón! ¿Quién es? Myers No, este... No, el... Ghostface No, este mapa también le queda... ¡Ay, ya le encontré el video! Lo voy a compartir por Discord Ya, mañana trabajo, pero... Trabajo en la mañana, pero ya como sea ¡Está conmigo! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Está conmigo! Sí, está contigo ¡Ah, shit! ¡Estoy en palet! ¡Ah, no pone nadie cerca! ¡Está muy lejos! Tiene intervención... Digo, intervención esta cosa... Interruptar del hombre muerto O sea que si suelto el motor... Se cierra Se cierra Por eso dije, muchachos, por la canción Cuando eres del norte, identificas asentos ¡Ay, cálmate del norte! ¡Eres de Ciudad de México! No me le hagas el cuento ¿Alguien cerca o si no? Por favor, dime que el killer no va a pasar No, no, nadie cerca Todos están lejos Se te cruzó esa pared Yo no choqué, me chocaron ¡A Japón! ¿Vas de shorti? ¡Esto me asustó! ¡Estaba parado ahí el vato! ¿Vivo alguien por ti o no? ¡Ahí viene Ian! ¡Ah! ¡Se regresó el güey! ¡Viene para acá, muchachos! Tiene la... La pérdida que si descuelgas a alguien te vuelves la obsesión Así en Sinaloa ¡No sé! ¡Me huele a fake! Pero toda tu vida has vivido en Ciudad de México ¡No! Así que por naturaleza eres chilango, compañero Te los juro que me asustó este vato Estaba parado así enfrente y no lo había visto ¡Llejo! Lo saqué de sigilo porque de plano me quité el motor y lo vi ¡Auxilio! ¡Va a apagar mi motor! ¡Ya estaba casi al 100! ¿Quién? ¡No! ¡Tu mío también! ¡Ah! ¡Le pegó! Creo que tiene... Tiene sobrecarga creo porque... No, no tiene Porque me pegó y no explotó mi motor Me mandó... ¿Quién te mandó? ¿Tu mamá? Dime por favor si viene para acá ¿Dónde estoy yo? ¡No! ¿Se fue aquí a apagar el tótem? Y va para el shack Para donde está alguien agachado Yo... Yo... Yo estoy... ¡Ah chingar! Todos estamos en el shack Va para el que está hasta el fondo... Este... Del shack Pero por... Por arriba por donde me colgó Se fue derecho ¡Verga! ¡Me agarró! ¡No la ve! Te mando Sí, pero tú tuvieras bien en Ciudad de México ¿No? No es oro Vete al tótem Yo voy a tu motor ¡Qué pedo! ¡No lo vi! Déjame resuelvería esta cosa que no... No es que está ahí Creo que se pierde mucho con este mapa ese gozo Sí Porque está verde su traje y... Vierve y nos auto saboteaste el mapa ¡No! ¡Ah! con el mapa ¡No con el mapa! ¡Nos fuera de la planita! ¡Maldición! ¡Bueno! ¡Este es el mejor mapa que... ¡Ay no ahí viene! Recon City Vamos al motor ¿Dónde está el viejo? ¡Sí! ¡Ya me marcó! ¡Ya me marcó! ¡Ya me marcó! ¡Corre, Jenny! Ve, corre a Carl Jack Ay no mames No se ve pinche viejo No, no se ve, te lo digo No mames, si lo explotamos Me encontré una machaca Una muchacha de Chihuahua me vendió una machaca Una muchacha de Chihuahua me vendió una machaca Vente para acá Bueno termina en stream Yo ya tengo sueño Yo ya tengo sueño Hay que jugar otra, Baddy No, eso es lo mismo Aletza y si ves Buribundo a mi y llevo a tu casa Me recibirías Claro que si, te metería un café Es que esta no la vamos a ganar Baddy Siempre me pasa Está bien amor, nada más porque tú dices Pues si acaso ya te aburrimos señor Baddy Berto Ah, nada más porque Jenny dice Si no Ya que si amor Si amor Si amor Yo voy a aprovechar los últimos días de desvelos Si, pues si, pues si tienes que desvelar ¿Cuál de vas a dormir? Ay, me vio Ay, me vio ¿Por qué? Ay noyes Se desienta el de la montañita Chingas a tu madre Genny va a aprender stream Para ver Genny va a aprender stream Para ver jugar Porque tú de niña ya te vas Genny vas a aprender stream Genny vas a aprender stream No Genny creo que ya está a dormir No, también Si te corres dentro del totem Genny ya hizo No, no digas eso Genny Dije Tuchi Dime gracias por favor Otra como Baddy Que quiere que le estén agradeciendo por salvar No Pues es que yo no hago esas cosas Chicheto Hay que ser agradecidos o no Cristal Hay que ser agradecidos Yo no se salvar con linterna Y lo salve con linterna Hay que ser agradecidos o no Un Baddy Baddy de Chihuahua me vendió una machaca Es que este vato Llega así siempre aviso No mordas y te llega y te pega despacio Necesito ayuda Necesito ayuda Siga Genny como It's me Genny Así está en Tuchi It's me Genny Por favor Cúrale un hit al señor por favor Que lo perdone Dios Yo no lo voy a hacer Genny como que no la vamos a ganarme Ya no me falta un motor Si la ganamos Esta ya Me muero Ya me muero entonces No te creas Si vamos a jugar a otra Me dan ganas de jugar DVD Pero como soy Codo Y no quiero comprar Game Pass Como Pero el Game Pass está a 10 pasos 10 pasos 10 pesos Está conmigo el killer Ok A ver donde hay otro motor Ah ya mira hay otra Hay otra otra Al totem Vio el totem ¿Dónde vas? Al totem Te fuiste al más lejos ¿Dónde estaba? Ah acá había otro verdad que me hizo Bueno es que por acá no va a venir porque ya está arreglado el Está conmigo en el shack Aquí hay un motor al lado del camión amarillo Voy payaso Quique te vete a otro lejos Voy payaso Ah está en seguir el killer No 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 está conmigo está conmigo está conmigo en el shack Ya 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 va por Ya me dejo Si 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 ya me dejo Que se cure el lo va Ya estoy aquí Tonto el camión amarillo No tengo esa promo Ya no me dejan hacer más encuestas Más cuentas Mira ahí les pongo el mapa para que vean los totems Digo los de este Ah me quitó el totem el lojete No voy a ir al tototrotem Y no te dejan hacer más cuentas porque Oh shit está conmigo está conmigo otra vez Me dices cuando te deje por favor Sigue conmigo Un bari bari de chihuahua me vendió una machaca Me colgó en el gancho más lejos de donde ustedes están reparando Cuando dices se agarra para tu izquierda Va para allá para mi izquierda Para donde están reparando dos puntos Tengo doce cuentas y ya no me dejan Doce cuentas a su máquina wey A lo mejor te detectó La tarjeta y dijo en ella no ¿Van por Chilupa? Ehhh sí En Enrique Poli cuapa ¿Te imaginas que traigo? Sin nombre meter en el árbol No ven a donde vas Cúrame pues Cúrame pues Cúrame 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 Por el mismo registro de miedbots De miedbots De miedbots Sí, 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 ya Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi Hay que atregar nueve No diga eso Gracias, gracias Voy a abrir la puerta que está donde está cerca Y me va a colgar Y me va a colgar La dejo en noventa y nueve ¿Quién es sin salida? Sí No mames, vato asqueroso Bueno, escóndanse Vato asqueroso Yo estoy adentro del shack ¿Está contigo? ¿O dónde está? Es que yo no lo veo Atrás de ti hay una... Me va a volar madre ¡Me vio! ¡Corre! Vio por Yen Ah, bueno Acá me curan No Ven, Bari Bari, Bari, Bari Bari Ahora sí me dijiste, Bari ¿Cuánto tiempo dura esa basura? Depende Creo que son 10 segundos por cada vez que nos colgó, ¿no? ¿Cuánto era? Ahí viene Mi mamá dice que la... Que te la... ¡Ah, shit! Está conmigo Al menos sabemos que no trae noes Está conmigo, yo ya me muero, vayan porque si sale y abran la puerta Ya, yo estoy abriendo la puerta Ok No falles, no falles Te tengo Ya morí No, ya no alcanzamos ¿A cuál puerta estás abriendo? La de donde estábamos ¿Donde estábamos o la del fondo? Donde estábamos Para acá, para acá, para acá Está... ¿Lo dejó? ¿Te dejó? Me va a hacer el momento Ya ven, ya ven Ya ven, ya ven Estoy mentiando ¿Si alcanza a tomarme la foto con él o no? No, ya no Mi mamá dice que te la pases jugando en el play y yo los... Y yo, ¿qué? Yo y los... ¿Cuándo dice eso? O sea, te dice que te la pases jugando en el play, pero ni siquiera es play What the fuck ¿Qué? 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 ¿Me estás mareando, Jenny? ¿Me estás mareando? ¡No mames! Así hago mis trececitas No, no mames Yo soy siempre choco Ah, lo atorbió Gigi's Gigi's Ay, pobrecito, no debí haberlo hecho Ay, no, 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 no No murió lo Buddy, tiene que salir lo Buddy Si no, 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 no Mira tú Buddy, es que quiero que se cargue Mi cel Ah, bueno Bueno, ya vamos a quitar los mapas O los dejamos No, hay que quitarlos Vamos a quitarlos, y si sale el Raccoon City otra vez Ni modo, Buddy Pincho Raccoon City como Cabe el palo Que soporte la panzona de Buddy Oye Soporta panzona ¿Mañana trabaja? ¿Quién? Buddy No Yone Si no se hubiera ido desde hace mucho Sí Bueno, o sea, yo sí, pero De todos modos quiero jugar ¿Por qué? Y es noche de Alexa Como cada Alexa Me dijo Amor, qué bonito Sí, amor Ponemos serpentina Pero dale, listo Guacho Gracias Dios te lo van a decir Ay, siempre Perdón por querer poner Este Si sabes que se tarda mucho Sí, pues por eso Entre más rápido le des Más rápido no hace pareja A ver, lo voy a poner A serpentinas Aquí no vamos al pasito Aquí no vamos al paso Alexa, ¿en cuánto la cadena? ¿Qué? ¿Por la cadena de oro de 24? Depende de lo que pesa, Rey Porque el oro al gramo Está como a 500 y algo Pero no fuera porque lo regala Yo no regalo Yo no regalo nada Tendría el clip Tendría el clip Ay, ya Si quieras lo decía en serio Sospechoso Es como el meme de Hoy es noche de Free Fire Pero ahora ya es Hoy noche de Alexa Pero es Alexa No Alexa ¿Qué te pasa? Hoy es noche de Alexa ¿Cómo era la de ayer? Es que ayer estaba bien chida La de que Que Buddy no va a misa Por eso Yo no me lo quiero Para mí La máscara que venden Ah, no sé, güey No sé No sé No tengo ni idea No fuera su amiga Porque se le regala también la cadena Sí Ya no empezó No fuera su amiguita Déjale, me encanta ese comentario Ella sí se la regala Y a uno Que siempre está aquí apoyándolo, Néstor Tú y yo siempre estamos aquí apoyándole Leánimos Vamos Chiquito y buena la bien Buddy Buddy Chiquito y buena la bien duro, güey En la luz 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 Ay no Ay no Ay no, ay no Ya se puede tener Los dos millones de Blood Points En la cuenta, ¿no? Sí Ay no Bien anticuado Hace mucho, Buddy Yo no sabía Yo no sabía Hace como un año Se puede No menos como cinco Hace un Ya se agresa, no tardo Es Alexa el humilde Pues obvio, papi Ahí vengo No tardo Es más humilde que Alexa Ya regresé Hola Yo siempre Yo siempre humilde Nunca Inhumilde No nos manda por un tubo Y se da cuenta Que cambió Foto Pero a su millita Está En la mente Guarda la foto Río humilde El chavo No cheto Autorizo No cheto Pato Leche Chavo Chavo Leche Pato patito Pato Palo palo Palito Palo La amiga De Buddy Ra 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 Ay no mames Neto Ya por favor Re celoso el ñaño Re celosos Buddy es ¿Cómo dice Kike? Buddy siempre va A mi Los domingos nunca falta misa Por eso Dios Y lo mismo De donde sacaste esa canción ¿Quién la canta? Cántale al patito El pastor de los feligres No sé por qué Siempre modifica las canciones Madre Voy a poner el de este El que les dije del niño El que dice Curalasha En Discord Ah ok ok La Curalasha Curalasha Dice No sé si es Curalasha O Curalasha No sé cómo le dice Arranca la partida Vaya Vaya Flery ¿Ya era hora? ¿Es el mapa del doctor no? Sí Tiene Tiene intervención Tiene intervención corrupta Escondense en un armario Hasta que se pase Está bien Jalo Ay Me asustaste Y que sea Ghostface otra vez Sí Dice que era Ghostface Pero nueva Rebeca Tiene Me encontré el patito Juan Cuac 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 En la esquina de San Juan Cuac 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 Cuántale el día de hoy Es porque Hoy La vamos a pasar muy bien Porque Hoy Hola mi vida Ay que onda Ryan ¿Cómo estás guapo? ¿Cómo estás chiquis? Bienvenido Te has convertido en un chorizo fiel En un chorizo fiel ¿Quién será? Yo creo que sí suena de sigilo Porque ya Tiene mucho que no sabe 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 Ah Es Esma Es Este Freddy Cuco Digo es Freddy ¿Quién? Digo es Es Myers Perdón es Myers Es Myers Es Myers Es Myers Pero creo que sí es ninja Porque no me pegó el tonto Trae 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 mapa Para ver Sí Ay no lo vi No se ven Aún no se ven Mis choricitas de corazón Ah me acuerdo que gracias a que Chori era super family friendly Medio Ah no 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 Es ninja Se cancela todo ¿Dónde está? En una esquina ¿En cuál esquina? Yo estoy en medio del mapa Donde está la librería No sabría si Pero yo si voy a gritar Si me sale de repente Podría estar Ah pasé por ahí Cerca Tú Va para allá Va para allá Va para allá Corre Corre Enrique Enrique Saquen clip Saquen clip Al hecho en modo cantante Saquenlo clip Por ejemplo Por ejemplo yo Te conocí por él No señor No me siga Es que él era muy family friendly Tenía demasiados niños viéndolo O sea parecía guardería ¿Quién? Un compito streamer Es que no se ven los totems Envío una Ah muchísimas gracias Por esa vaca Carlitos Carlitos ¿Cómo estás Carlitos? Ay me asustaste Así es como grito Cuando le tiraste el palet Le hago cuando me pego En el dedito gordo Yo nunca me he pegado En el dedito gordo Que yo recuerde En la cama Ceci ¿Hay un totem? Sí Una vez mi hermano Me machucó El dedo gordo Con una patineta ¡Su madre! ¿Y se te puso morado? Están reparando los dos Que venga Que venga ¡Ay no! Ya se fue Me puse una bomba Me puse una bomba Para tu ¿Qué? Para tu carne Asada pa Es hasta No papi Ya ves Y luego porque dicen Que como carne asada Todos los días Pues es que Carlitos Me da Me da Oye yo Yo estoy aquí Entonces no has vivido La vida Alexa Yo había visto Un totem por aquí Es que Jenny no me va a dejar mentir Yo siempre estoy Yo siempre estoy En tenis En mi casa ¿Y yo cómo sé eso? Entonces siempre te digo Viene por mí ¡Auxilio! Envié un carro Ah si quiero Eso si quiero Por favor Enviénme un carro Oye siento mis ojitos pesados Hoy no dormí en la tarde Yo no fui Anita Yo no fui No te vayas No te vayas No te vayas Me asusté Estás al otro lado del mapa Ven 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 Eh que tal Yo voy por los Las patas al aire libre Que ves a veces O sea En puros tenis Sin calzones Aguas va por ti Yo nunca dije que con ropa ¿Por qué no salta rápido? Tenía agilidad Envié unos huevos Ay ojitos Espérate que se le pase Cuando es ninja No sube de nivel ¿O qué? No nunca sube de nivel ¿No puede? No No si ya bajó de nivel una vez Si pero nunca puede bajar de nivel Digo de subir de nivel Y aparte te puedes ver A través de las paredes Pero no te baja de un golpe ¿Si? No 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 Eso no Ahí viene Enrique corre Va para allá Va para allá Ven tú Cristal Ven tú Cristal Voy 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 escondido Ya se le bajó el efecto Carly Trots ¿Qué es la jodida? ¿Dónde estás? ¿Está contigo? ¿Qué? ¿Mejores? No Ay, apagó el token Ay, no Grita ¿Dónde está? ¿Cómo se unió tan rápido? Alguien va a bajar ahorita Ay, va por ti, Annie ¿Me dejo tirar bien o qué? No, no, no No, pues yo ya estoy herida No digo porque yo no tengo cuelgues Ahí viene por mí No se fue por ti No se fue por qué se fue por él Ahí viene por mí, viene por mí Pero no te lo traigas hacia mí Pues no sé dónde estás, mi rey Ahí donde te tumbó Yo te quiero mucho, Carlitos Yo te quiero mucho, Carlitos Ya me levantó A mí me primer cuelga A la placerita, Carlitos ¿Qué te llamaba? Un muchito, Carlitos ¿Dónde se fue? Ah, mi izquierda Entonces voy por tu derecha Por atrás Ok Ok, buddy Sí, ese guapote que viene hacia ti Ya te vi, ya te vi, papi Ven Y ahorita me sale el roi, ¿verdad? No, sé Joder, tú chingada Lele cabecha Cúralo ahí, cúralo ahí, cúralo ahí Cúralo ahí Segura Ok, viene, viene Corre, corre Ya me tiró por andarte tapando Ojo Uy, casi cristal Por un poquito Corre, vete, vete, vete Yo quiero un R I need a hero Déjame, curro y voy por ti ahora Ok No, ahí viene Ya se fue, ya se fue Ahí viene, regreso Ahí viene, regreso Ahí viene, regreso No, regresete, regresete Regresete Te saco y corres Es como si me hubieran mañana Ok, ok Vámonos, vámonos Corre para donde estoy yo Corre para donde estoy yo Corre, corre, corre Que me vea, que me vea No, es que viene atrás de mí Lijo de bruto otra vez ¿Dónde estoy para donde estoy yo? No, no sé dónde estás No sé dónde estás Acá en el medio Acá dónde está Espérame, porque ahí viene todavía por mí Que están junto a la escalerita ¿Puedes llegar? ¿Puedes llegar? Es que no Sí, sí puedes Ahí voy Oye, ¿algo traen contra Alexa? Porque es la parada ¿Aquí? No, ¿verdad? Está No, junto a la escalera Pero, ¿cuál escalera? Hay dos ¿Dónde subes? Sí, pero ahí Hay dos lugares Ay Oh, shit, me dejó Ya me vio Oh, manco Ahora Acá hay un motor Yo no soy manco No sé No Lo tabiné Por un lado ese motor Y no lo vi ¿Te vienes siguiendo alquiler? Sí Lo va a atorcir Lo va a atorcir Uy Ya subió No se crea, señor Ahora haciendo mucha risita Ya te dije que a mí me gustó hacerlo Pero ya no me aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto ¿Cómo no? Ven Alexa, aquí estoy Ah, no, ya Ya estoy haciendo Ya estoy al 100 ¿Dónde hay motores? No veo motores Acá en una de las salidas Hay un motor Y lo estoy haciendo Ok, voy I need a hero No, 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 no Ya te vi Oh, shit Pero ahí viene el killer ¿Qué va? Y metiste un armario Ok Aquí estoy haciendo el motor Creo que me voy a enfermar ¿Por qué? ¿Por qué, Gary? ¿Te sientes mal? Tómate una pastillita Yo siempre sugiero que cuando se empiecen a sentir mal Tómenle una pastilla, aunque todavía no estén mal Ya está conmigo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Sigan en ese motor, sigan en ese motor Vamos a la mitad Que viene full por mí otra vez Para mí que se lo quieren me mentirá Ah, no, ya me dejó, ya me dejó Ya me dejó Traerá para ver cuando están reparando Oh, shit, ahí viene otra vez por mí Ay, yo creo que va a dar la adrenalina Tú se escucha 3, 2, 1 ¡Corre, Jen! ¡Corre, Jen! ¡Ay, Dios santo! Gracias, Jen ¡Ay, no! ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo! A ver, te voy a tapar el golpe Métete, métete La traía contra mí full What the fuck Te sudó la cola Sí, güey, no mames Sí me sudó, feo Bueno, no traí, no, eh ¿Qué es la puerta que está abriendo cristal? Hay una puerta que la están abriendo acá Dejé una puerta al cine también De gripa porque ¿Alguien no veinticinueve? Esas perras Perdón, el noventicinueve Y siento mucho calor y dolor Alguien puede venir por mí Creo que está con cristal Ahí voy Voy corriendo Está esperando Yo creo que te está chupando Se enamoró de dos kilos, perdido Ya sé, vato Se enamoró de gripa Vete, 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 vete Me está campeando, mejor váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¿Está campeando? Sí, váyanse, váyanse Abre la puerta y váyanse, Vati ¿Qué importa? De donde estaba colgada Jenny Todo hacia atrás Y luego un poquito a la izquierda, creo Ah, pues estás aquí, ¿no? Ah, no Ahí tú, ahí va, este Así que te paga, Vati Y después te quería ir a subir a por él ¿Qué? Gracias, mi vida Así pagas Gracias, mi vida Dejándome colgada Gracias, preciosa Oh, pues no me dijiste que me fuera Cristal va para el otro lado Yo estoy en la puerta Cristal va para el otro lado Hombre, Cristal ya está acá al lado de mí ¿Dónde están las puertas? Después de esta partida necesitas peñal No manches, es que sí me sudó, güey Pero gracias a Jenny me puedo ir a esta partida No, tenemos que jugar otra en donde yo estoy No, hombre Ya, mi mira Hola Escúchate porque si no te vas a talquear Deja de apuntarme Deja de apuntarme Entreténgalo porque estoy en la otra puerta No, pues No está acá con nosotros Ah, sí, está a este lado Ya la abres, Cristal Ya, ya se va Ok, vámonos No, Jenny, dice Carlitos Mira Carlitos Así es como Buddy me paga El dar su vida por él Muchas gracias Yo también iba por ella Pero me dijo No, vete, 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 vete Es que no se le quitaba su Diablera Y no tenía nada ¿Cómo estalqueaba tan rápido? Vamos a ver las perros que tiene Nomás tenía una intervención corrupta ¿Y yo? Era hacker Era hacker En fin, Rosa, muchísimas gracias por haber estado en este stream Y gracias a los que jugaron conmigo No, Buddy, ahora yo quiero salir Una noche Quiero salir en una noche de verano Muchas, muchas gracias ¿Quieres jugar otra? La última Pero ya no me dejes morir Ya no te dejé morir Tú me dijiste que me fuera Una última y ya Sí, la última Porque yo también tengo los ojitos Así que me arden Y yo mañana también tengo que trabajar ¿A qué hora te levantas, Kike? A las seis de la madrugada ¡Ay, Dios mío! Cállate la boca ¡Qué horror! Otra, pues, otra Pues eso sí La última, ahora sí Ahora sí No, hombre, el Buddy ¿Te cambiaría por carne asada, sí o no? Depende qué carne ¿No es cierto? Dijo Jenny Pero ayúdenme No fue su amiga Sí, que no fuera su amiga Porque ahí sí La rescataba Y le diría Yo me muero Me muero Toma Ay, no Yo ya tengo sueño Ya mañana me levanto a las cuatro Así que no es nada No es nada, bro Hasta mañana Vale, no te preocupes Mariatz Descansa, Rey ¿Quieren algún mapa? Sueño bonito Descansa Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Que descanse Que descanse Ya tengo sueño Perdón por aburrirse No es eso Es que ustedes también Chequen el contexto Esa raza Chequenlo ¿Has visto los padrinos Máquitos? Ajá Cuando hay un capítulo Que se van como que de vacaciones Que la mamá le dice Al papá No quiero que vengan Cosas así Y el papá Y a ti me le dice Pero como Son ustedes Quieren todo lo contrario Ah, chinga Entonces así De diferente Te dijo Vete Así como que Te vaya Dice Carlitos ¿The last one? ¿The last one? The last one Ahora sí The last one Porque Cristal Se tiene que levantar temprano Para meter la última Chin chin El que no se ría Chin chin El que no se ría Recuerda que siempre Debes De llevarle la contraria A una dama Uy, no hombre Se pone Donde la lleve La contraria A mí no me gusta Que me lleven La contraria A mí Ni me molesta Ni nada A mí lo que me gusta Es que se hable Con la verdad Ay, no Catherine Gracias por like O sea, no te gusta Que te mientan Pues Las cosas Las cosas Al chile Pelón Así Directo Al grano Al chile Te dijo Vete Pero si Ven, salveme Te mato yo No, ve A Janine no le lleve La contraria Porque se enoja No, no es la contraria De que me sirve La contraria Yo quiero A mí Fundamentos Un marco teórico Un marco teórico What the fuck No mames A los niños Esa tarea está bien Culera Un marco teórico Hasta aquí Ay, vengo Ay, vengo Ay, jesús María y José Amén Sin pecado concebido Una noche de los badis 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 Ah, sí Él siempre Tiene Un back Ella dice Que le hablen Con la verdad Mientras ella Te apunta Con una pistola Un marco Conceptual Con evidencias Fundamentos Teórica Práctica Y ejemplos Ilustrados Así que Ah, con que Has estado anexado Néstor Con razón Ay, badi ¿Qué? De ese tipo Anexos No Ah 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 Los anexos Que van Detrás De una Ah, ya te entendí Ya te entendí Y yo dije Ah, chinga Cállate los ojos Dice Pato 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 Creo que es el Creo que es el Es el de Mogorgon Mogorgon Se escucha Ay, aquí está Se lo encontró de frente Todo va pasando las escaleritas Trata de tirarte en un palo Por favor Aquí más cerquita Tírate en uno La paleta Señor No Me has mirado A los ojos Sonriendo Me has dicho Mi nombre Esa Jenny Sabe de todo Dice Néstor Pues es maestra ¿Qué no vas a ver? Ella inventó la tierra y el sol ¿Verdad que sí, Jen? No, la tierra y el sol no Pero yo soy muy inteligente Ella es hija del sol y de la luna ¡Qué asco! ¡Ya me corrió! Bueno, lo intenté Que es lo importante Lo cegaste a mí Bueno, alguien tenía que cegar Bueno, sí Al menos se gaste a alguien Y yo Porque estoy ciego No sabía que había dos killers Una pregunta Las granadas De amor De Leon Las bombitas de amor De amor De amor Las granadas de Leon Tengo que ponerlas Enfrente del killer En efecto Para que pueda Soltar a la En efecto De cine Pero sí Tiene que ser así Como tipo linterna Cuando termine de En efecto Sí, sí, sí De levantarlo O Sí O puedo Puedo tirársela Cuando lo lleva caminando No Bueno, también Pero pues tendría que el killer Justamente tener la granada Enfrente en su cara ¿Está contigo aún? No Sí No, está con Con Ricky No No, lo rompo Que te adoro El Enrique Enputado Por dos Mierda Por tomar Cayita Adelturada Por eso estoy Estuviendo chato Quiere si hay yo Nuestra Escarita Sabía de alcohol ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? Yo, yo, yo Ah, qué mentira Me pegó Güey Te estoy diciendo Que va por ti Es que estaba distraído Estaba leyendo Perdón ¿Tu corazóncito Me podría perdonar Algún día? Yo voy Estoy cerca No vengan por mí No vengan por mí Ya estoy muerta Aquí todo Sigue igual Como cuando Estabas tú Eso Llévatelo lejos Tengo que ir a terminar Voy a terminar Noche de verano Noche de verano ¿Dónde estás? Reparen que Tres temas Haciendo Si quieres Oh Me salvó El Aje No, hombre No puede ser El Aje No puedo decir Algo De alcohol Sin decir Que soy alcohólico Y ya me iré A jugar Para que no me digas Nada Es fácil A jurarte Ay, oh Gente Bueno, un motor ¿Para dónde va El señor este? Estaba quitando El palet De aquí atrás De mí Ya se fue para mi izquierda Se fue para mi izquierda Hay alguien A ver Va a subir Va a subir Va a subir ¿Dónde estás? ¡Dale! ¡Viene! ¡Regreso! ¡No! ¡Corre! ¡Yo te cubro! ¡No! ¡Pero no te vayas! ¿Por qué te regresaste? Lo quería lopear Debo hacerle el 360 ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡Cristal! ¡Ah! ¡Viene de cristal! ¡Ah! Lo hiciste comer paletonga ¡Qué feo! ¡No es justo! Hay que jugar otra ¡Ay! ¡Bueno! ¡Ay, güey! ¡Señor! ¡No se enoje! ¿Por qué no hay paleta aquí? Sospechoso que no le pegue a Jenny Ha de tenerlo mejor por el final Ah, ya le pegó Pero me... No, me pegó con su poder Ah, con razón Entonces sí, tiene lo mejor para el final Yo no he visto Laguz Ya no he hecho streams No sé Como que se retiró O algo así No me dañe alguna perra ventana aquí Ya no he hecho streams Yo ya no he visto ninguna justificación Te pegó con su poder Otra necesidad de traer Lo mejor para el final ¿Verdad? Se recupera rápido No sé Yo no sé calcular eso Puso un fundillo aquí Delante de mí Un fundillo Ahí viene Cristal por mí ¡Auxilio! Bueno, ya no Es bueno Señor, no se enoje Corre Bueno, si tan solo no me cierra la pasada, buddy Amor, espérate, espérate Déjate oscuro Déjate oscuro, amor Pero no voy por Cristal Va para allá con usted Prácticamente yo no veo streams Solo los tuyos Y solo a veces porque no me da tiempo Está conmigo, Jan Ah, no, ya no Como que no me vio Voy por Cristal Al punto XC Bueno, pues ya Te creas, Cristal, perdón Después de media hora va Por ella Por eso a Cristal no le gusta que su nombre sea Cristal Porque hacen bromas Corre, Cristal No, si me pego con el brazo Voy por Jan Tal vez si alguien no se hubiera muerto Si alguien no me hubiera matado Yo nomás estoy viendo ahí una Kate Que se está haciendo ahí Me voy, me voy, me voy Le tapo, Jan Corre Tiene lo mejor para el final Confirmo Pero si me pego Si, pues se va a perder Ha de haber perdido es que irla Chungazo Ah, shit La cague No puede ser No puede ser No manches, aquí tiene otro portal No, porque está Va a colgar a Alexa No, me dejó tirado Está abriendo la puerta Quien mis drones intentando entenderlo del punto A mí, ahora después ya entendí No, hombre, no mames Estás mal, en serio Y eso que tú eres acá del barrio No le zapo, eh Alcanzas, alcanzas Me voy a regresar otra vez abajo Sí, me voy a regresar otra vez abajo Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no le tiraste en la tarima? No, no, no Para que el pendejo regrese otra vez para arriba Me latínale las huevas Pues les estoy latinando A todas, mira No fallé ninguna Ahora me voy otra vez para atrás No, ahí estoy viendo que Es que tú estás Ya te dejó Es que tú estás ciego No, no, no Ya te dejó No, aquí sí Tenía chungo Le hubieras tirado chungo Ay, Jenny Noté Jenny estaba tratando de agarrar a Iris Ya se va ¿Te dejó? ¿Se ha enojado? No Sí, aquí conmigo Está enfrente de con él Le está bien amputado Está enojado Está enojado porque No alcanza a colgarme Ya se fue Ah, no No, reparen Reparen Está aquí Reparen Reparen Ah, no Ya me levanté Ya me levanté Ya te agarró ¿Otra vez para arriba o qué? Ah, no Sigan reparando Sigan reparando Estoy aquí Sigue aquí Sigue aquí A ver, ¿por qué no hizo esto desde cuando Antes de matarme? Ya te casi se levantan Ok Me dices cuando ya Ya Abran la puerta Abran la puerta Abran la puerta que quieran Pero abran la puerta Apenas la está abriendo cristal Apenas Corre cristal Ábrela Regresate a los baños Regresate a los baños No, 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 no Porque me va a matar ¿Dónde está la puerta? Ábrela cristal Ah Ahí viene Todavía no está abierta Sigue la abriendo Sigue la abriendo Sigue la abriendo Está conmigo Sigue la abriendo Ay, no Ay, no Mi última Padre te la llevó Qué feo Qué personaje Pero si sigue conmigo ¿De qué hablas, loco? No, no, no Sigue conmigo Sigue conmigo Bueno, la puerta ya la estoy abriendo Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto Váyanse, váyanse Mejor Me voy a regresar a los baños Vente, vente No, ya Es que No Ya estaba atrás de mí Ya estaba atrás de mí Ya váyanse Ya váyanse No, yo voy por ti Ven, ven, ven Termina de curar No, me está campeando Oye, no No me vas a poder levantar Ah, lo dejo No, no Debemos abrir la otra puerta igual Me está campeando Ah, ya se fue Ya se fue Me está curando Reinojado Ya se Ya se Vengan, 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 vengan Ah no, ahí viene el regreso, ¿verdad? Sí, ahí va No me vio De ahí no te puede De ahí no te... ¿Estás abriendo la puerta de crypto? Sí, sí, abriendo Leo, al 30 Abrila, abrile la puerta No es la misma, ya se Aguas porque creo que va a ir por donde está Jenny Ya la abrí, ya la abrí Ya no, ya está en la puerta Ábrela toda Ya ¿Me salgo del baño? Ay, sí me vio ¿Me salgo del baño? Corre, huye Jenny Corre, Cristal No, Cristal, vete Vete, ya, no Ya vóyense, ya vóyense Vete, Cristal Porque tiene la mujer para el general Vete, vete, vete Vámonos Ya no, mejor para el final No, 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 no Bueno, se vengo a saludar Ey, ¿qué onda Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido, Rui Gracias por venir No, se nos fue el lado de guiada Pero fue divertido hacerlo enojar Porque no me podía colgar Pero ya pudo Pero ya pudo Pero lo manchito se fue cuando te levantaste Y le dices un tarimazo Ah, sí, güey, no mames Tú me cagó En fin, una de las próximas gracias por haber estado aquí Lo hacemos un chingo No tenía eso, solo tenía aliento ¿No tenía la mujer para el final? No Ah, no, chale Yo pensé que sí TTV, by the way Oye, pero... Ah, no Escalar No, porque no te despolgaron Gracias por el like Hermes No, no, no pasa nada No pasa nada Aliento, no me has traído En fin, Rui Se los amo un chingo Que tengan una excelente noche Y nos vemos en el siguiente directo Adiós Adiós Boy A ver, Rui Se los amo Adiós 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 Adiós